¿Qué tal, cómo va? Buenas noches, aquí estamos nuevamente con un domingo más, un fin de semana sin fútbol, con elecciones, esperando los resultados aunque los medios ya van adelantando un poco la victoria del oficialismo en Capital como era previsible, la disputa voto a voto, cuando Canal 13 dice voto a voto es porque está perdiendo, y cuando C5N dice voto a voto el lugar que está ganando es porque el oficialismo, o porque la oposición está perdida. Esto es así, pero bueno, en definitiva nosotros somos un programa de Chicago en el que también estamos en un fin de semana que prácticamente no hubo fútbol hoy estuvimos mirando Real Madrid-Barcelona, un poco la final de Federer en el ATP de Montreal, en el Master 1000, mirando un poco de deporte tratando de suplir esta ausencia de fútbol, no original, se escucha, el original, tratando de que arranque finalmente el campeonato como va a arrancar dentro de un mes. Chicago estará arrancando la B Nacional el próximo 16 de septiembre, ya un mes y días para que arranque el campeonato, el próximo jueves estará realizando el sorteo, trataremos de estar ahí para contarle minuto a minuto lo que va a pasar con los rivales, aunque algunos ya especulan con quiénes van a ser los rivales de Chicago en el próximo campeonato, o por lo menos quiénes van a ser los primeros rivales de Chicago. Bueno, 33 jugadores se van a presentar mañana, recién lo acabamos de poner en las redes sociales, para arrancar la pretemporada mañana a las 10 de la mañana en el estadio, Alan Minaglia y Augusto Botini serán los arqueros, Gonzalo, con algunas sorpresas lindas, sobre todo de chicos que tendrán su primera oportunidad, los vamos a estar repitiendo a lo largo del programa, por supuesto, Minaglia y Botini, por ahora la idea es traer un arquero más, defensores Gonzalo Vivas, Adrián González, Juan Monteagudo, Nicolás Ayr, Enzo Letieri, Alan Lorenzo, Alan Brondino, Nico Quintana, Nicolás Quintana, Iván Oliveira, David Achucarro, Guido Viglino y Julián Cosi, los tengo por apellido y algunos tenían dudas con respecto a los nombres y por eso tardaba. Bueno, de los delantes, vamos rápido a los volantes, porque ya tenemos muchas notas hoy. Volantes, Leandro Teijo, Norberto Palmieri, Alexis Vázquez, Matías Vera, que por ahora va a arrancar la pretemporada, Federico Fattori, Fabio Brizuela, Facundo Mater, Gonzalo Miselli, David De Petri, no, Juan De Petri, David De Petri es el jugador de Rafaela, siempre me confundo con el nombre. Alan Visco, y delanteros, el Chucky Lucas Valdunciel, Guillermo Busto, Federico Precedo, el santiagueño Alejandro Aranda, Paul Charpentier, Gabriel Gómez, Cristian Gómez, Alejandro Martinucho, y al último delantero, que lo dejamos para el final porque lo vamos a presentar y lo vamos a saludar, es a Gabriel Ábalos, el nuevo refuerzo de Chicago que mañana estará entrenando con el equipo y lo vamos a saludar para que usted lo conozca, para que también se vaya familiarizando con su nombre. Gabriel, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bueno, te damos la bienvenida a Chicago, ante nada, ante que nada y con toda la expectativa que me imagino que también debés tener vos con este arranque de una nueva pretemporada en un nuevo equipo. Sí, muchísimas gracias, estoy muy contento, con muchas ganas de empezar y aportar al club lo que uno pueda aportar. Sabés, Gabriel, te comento por si no lo sabías, acá la gente de Chicago está esperando un 9 que venga y haga goles, con mucha expectativa, en un año que va a ser complicado porque no hay muchas posibilidades en cuanto a los refuerzos, pero tiene apuntado, Gabriel Ábalos, como para que venga y haga goles. Digo, ¿esa es la expectativa tuya también? Claro, un delantero siempre cuando llega a un club lo que viene con esas ganas, con esa forma de hacerse querer y obviamente estoy con muchas ganas y con ganas de aportar con goles y con mucho esfuerzo al equipo. Yo te vi haciendo goles importantes en Crucero del Norte, estuve mirando algún que otro video y algunos goles que pude ver y me acuerdo de tu presencia en el equipo misionero. Contame vos con qué expectativa llegás a Chicago. No, yo vengo con lo que trato de aportar siempre, de pelar todas las pelotas, de correr todas las pelotas y obviamente ayudar al equipo para que el objetivo se acerque más a nosotros. Buenas noches, Gabriel. Juan Pablo, te saludo. Hola, buenas noches, Juan Pablo. Gabriel, ya yendo un poco hacia tus características como centro delantero y el tipo de jugador con el que la gente se va a encontrar, justamente te quería preguntar eso, si vos le podés contar a la gente que te está escuchando ahora, con qué 9 se va a encontrar en la primera fecha del campeonato cuando seguramente te toque ser titular, dado que obviamente venís con esta misión, con la responsabilidad de alguna forma de ser el que se va a encargar de gritar los goles en Chicago. Claro, yo soy un 9, que va bien por arriba, trata de sacarse la marca rápido, de jugotear bien, manejo muy bien a los dos perfiles, así que nada, estoy muy contento por llegar a un club como Chicago, un club grande de la categoría, una camiseta muy buena, que tiene gente que guía el equipo, así que nada, sería una muy buena oportunidad para mí y ojalá lo pueda proyectar eso con goles. Buenas noches, Gabriel. Lucas te habla. Hola, Lucas. ¿Qué tal? Todo bien. Me imagino que ese será el objetivo por lo cual te sedujo a venir a Chicago, ¿no? Lo deportivo y la hinchada. Así mismo. Siempre me fijé en Chicago, y Chicago tiene una hinchada muy buena, que siempre está apoyando al equipo, porque encima que el club es un club muy importante y este desafío es muy bueno para mí. Yo estoy con la energía puesta y la mente puesta en el equipo. Gabriel, recién cuando hablabas de tus características futbolísticas, decías que solés ir bien de arriba, o sea, lo cual habla de un centro delantero potente. Yo me imagino que ya conoces un poquito de la idiosincrasia futbolística acá en Mataderos, en Chicago, y a la gente le gusta ver jugadores que meten, que ponen y que dejan mucho adentro de la cancha. ¿Vos sos así también? Sí, sí. Me gusta esa forma de juego. Ya pasé por esa categoría, así que la categoría es muy difícil, pero Chicago creo que tiene plantel y tiene la gente atrás también que no va a estar apoyando siempre. Gabriel, ¿pudiste hablar con el técnico Facundo Arguello ya? Sí, estuvimos saludándonos, pero solamente por teléfono. Seguramente en estos días, cuando arreglamos todos, no se nos van a hablar y charlar sobre los objetivos que vamos a tener. Gabriel, te queríamos dar la bienvenida, te queríamos saludar desde esto es Chicago. Hace 15 años que seguimos al equipo a todos lados. Todos los domingos la gente espera con mucha ansia las informaciones. Así que, a ver, ¿tenemos todavía? Bueno, así que saludarte y darte la bienvenida y que sea con lo mejor, Gabriel. Muchísimas gracias. Eso también espero, que sea un buen torneo para nosotros y llegar al objetivo con muchas ganas. Un abrazo grande y mucha suerte. Esto es Chicago Esto es Chicago Esto es Chicago Bueno, ahí escuchamos a Gabriel Ávalos, nuevo delantero de Chicago, número 9, que mañana estará firmando contrato. Mañana está en la lista de los 33 jugadores, repito, que van a presentarse en el estadio a partir de las 10 de la mañana y arrancar la pretemporada. Estábamos tratando de repasar los jugadores, por supuesto, lo habíamos dicho medio rápido, lo vamos a repetir, por supuesto, a lo largo del programa. Los delanteros que nos habían quedado medio rápido porque ya lo teníamos a Gabriel Ávalos en el aire. El Chucky Lucas Valdunciel, Guillermo Bustos, Federico Precedo, que acá está figura como volante, como delantero. Después veremos en qué función lo va a terminar usando Arguello, ¿no? Si va a terminar siendo volante o va a terminar siendo delantero de punta, que también por su característica tranquilamente las puede cumplir. Alejandro Aranda, Paul Charpentier, Gabriel Gómez, Cristian Gómez, padre e hijo, Gabriel Ávalos, que recién charlaba con nosotros, y Alejandro Martinucho, que ya llegó, está en Buenos Aires y mañana también se va a estar presentando como nuevo refuerzo de Chicago y estará arrancando la pretemporada, que por una semana estarán en el estadio y la semana siguiente estarán una semana entera en el predio de Gabriel Calderón, no de José Luis Calderón, porque muchos chicos nuevos hoy veo en el predio de José Luis Calderón, no, no, es Gabriel Calderón. Por ahí ustedes no saben ni quién es Gabriel Calderón. Gabriel Calderón, integrante de la selección argentina que jugó el Mundial en España 82. Y sí, jugó en el 90 también. También en el 90. Jugó en el 90 también. Un delantero que jugó en Racing y si no me equivoco jugó en Independiente. Jugó en los dos, Racing y Independiente. Después hizo una gran carrera en España. Betis, Valladolid. Sí, varios equipos, le fue muy bien. Y el predio que es de él estaba manejado por su hermano, que es igual. Sí, hace poquito. Usted lo ve, es igual. Anda con una bicicleta recorriendo el predio todo el día. En un gran predio que tiene todo realmente, donde Chicago viene haciendo la pretemporada últimamente, ahí estarán por una semana para esperar el 16 de septiembre, el comienzo del campeonato. No nos saludó oficialmente a Juan Pablo, que ya estuvo preguntándole a Gabriel Ávalos, también, por supuesto, Lucas Crisafulli, y tenemos, por supuesto, a nuestro compañerito Lucas Chávez, que ayer lo fui a ver, ayer fui a ver la jornada del Cárdenas en el Clásico de Barrio frente al General Paz, después vamos a estar hablando de eso, de la derrota injusta, pero injusta, todavía estamos calientes con Luquita, porque la 2009, su categoría, perdió 3 a 2 en el último minuto injustamente, habían hecho méritos para ganar, pero ya vamos a estar hablando, porque tenemos otro refuerzo de Chicago en el aire, para saludarlo, para que la gente se vaya familiarizando con él, y para que también a partir de mañana lo pueda ver, en los entrenamientos que, repito, arrancarán a las 10 de la mañana en el estadio. Estamos hablando de David Achucarro, nuevo defensor, por supuesto, ya se hizo la revisión médica, ya es jugador de Chicago, y lo vamos a saludar para darle la bienvenida al equipo de Mataderos. David, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, primero, bienvenido a Chicago, recién estábamos charlando con un compañero nuevo tuyo también, que vas a obtener a partir de mañana, y contarte, más que nada, más que contarte, preguntarte, ¿cuáles son las expectativas que trae David Achucarro en su llegada a Chicago? Bueno, la verdad que, bueno, muchas gracias, y con muchas ganas, muchas ganas de trabajar, muchas ganas de afrontar este nuevo campeonato con otro club, y siempre se van renovando las esperanzas, ¿no? La verdad que estoy muy contento de arreglar, en este club tenía varias, otras ofertas, y bueno, nada, decidí quedarme en Chicago, por lo que es el club y su gente, ¿no? Eso era la siguiente pregunta, que un poco me la contestaste, ¿cuáles fueron las razones, además de lo que significa Chicago en la B Nacional, para que definitivamente terminaras decidiendo te por venir acá? Y se sabe que es un equipo grande, y la verdad que no dudé en cuanto me llamó el técnico, no lo dudé ni un segundo, le dije que arregle con mi representante, y yo creo que en el día, o más tardar al otro día, ya habían arreglado todo, fue todo muy rápido, tenía otras ofertas, ya estaba arreglando con otro club de Nacional también, pero bueno, me decidí por esta decisión de ir a Chicago, ¿no? Contale a la gente, yo te vi jugar de marcador central, pero te vi jugar también de marcador de punta, ¿dónde te sentís más cómodo? Y si es que charlaste algo con el técnico, me imagino que la charla mayor estará a partir de mañana, pero ¿dónde crees que podés rendirle más al equipo? Y si hablaste con el técnico, ¿dónde él pretende utilizarte? Mirá, con el técnico hablé poco, porque no hablamos tampoco de lo que es el puesto, me dijo que si me interesaba ir, que bueno, sabía que yo podía jugar en las dos opciones, o sea, de seis y de tres, pero solamente de eso hablamos, y después, bueno, nos comunicamos con la dirigencia, pero mi puesto original es marcador central, de seis, y bueno, juego de tres también, pero siempre en mi puesto fue de central, lo hice varias veces, bueno, en Talleres, en Olimpo, juegue de lateral, no tengo ningún problema igual. David, buenas noches, Juan Pablo te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches. David, y bueno, hablando un poco de esto, de lo que mencionabas recién, que podés jugar en las dos opciones, tanto de seis como de tres, me gustaría también que te presentes en el sentido de contarle a la gente tus características, con qué jugador se va a encontrar cuando te vean adentro de la cancha. Y soy un defensor muy, bastante aguerrido, ¿no? No, la verdad que, bueno, jugué de seis, y tuve un buen campeonato, puedo salir jugando, lo hice en talleres cuando jugué de lateral, soy buena opción para salir jugando, y bueno, en la marca, la verdad que soy bastante aguerrido, y trato de dejar todo en la cancha, la verdad que si me sacan es por una lesión muy grave, pero bueno, con Ferro jugué con la costilla fracturada, y la verdad que eso son cosas que, bueno, siempre me la dijeron, y nada, eso, la verdad que la agarra es lo que más me caracteriza. ¿Y qué sabés del plantel de Chicago? Que este año va a estar complicado con el tema de los refuerzos, va a ser un equipo, ahí estuvimos leyendo los nombres con muchos chicos, que tenemos mucha esperanza, por supuesto, en ellos, pero también vas a ser importante de ese lugar, ¿no? Teniendo que avalar, acompañar y ayudar a muchos de los chicos que tendrán sus primeras armas en primera división. Sí, va a ser un plantel corto y mixto, ¿no? En el tema de la edad, con muchos chicos, pero bueno, se tienen que ir acostumbrando, y bueno, ahí vamos a ver cómo afrontar el campeonato, yo creo que vamos a hacer una buena pretemporada, y un buen campeonato, yo la verdad que estoy convencido, por eso es una de las razones por las que vine a Chicago también. Buenas noches, David Lucas te habla. ¿Qué tal? Buenas noches. Por allá, por el 2009, cuando debutaste en Boca, se hablaba de un marcador central bastante rápido, que anticipaba, porque bueno, un 80, como se dice para, en el fútbol, no sos un central muy alto, y te la rebuscabas con la velocidad. Ahora, el último paso así de central fue en ferro, ¿cómo te encontrás ahora físicamente, y sobre qué maduraste desde aquel 2009, para llegar ahora a Chicago, ¿no? Y bueno, ahora, con una buena pretemporada, necesito una buena pretemporada, porque no tuve mucha continuidad en Temperley, yo creo que la voy a ganar rápido, eso no tengo ningún problema, y sigo teniendo esas características, de, bueno, de ser un central que anticipa, es rápido, rápido en la marca, porque, como decías vos, la característica de ser un central alto, no me caracteriza, pero tengo buen salto, así que de arriba también gano en las dos áreas, y en la categoría acá, de Nacional B, me fue bastante bien, así que, por eso, como decías vos, la altura no me ayuda, pero bueno, tengo un buen jugador de él. David, ¿arreglaste por cuánto tiempo en Chicago? Por dos años. Perfecto. Ya estuviste en la revisión médica, ¿el contrato está firmado o se firma a partir de mañana? El contrato está firmado, y la revisación médica ya la realizó. Ya la hiciste el otro día, el viernes creo, con el doctor Greco ya. Es verdad. Exacto. Bueno David, era darte la bienvenida, desearte todo el éxito del mundo, en esta nueva etapa aquí en Chicago, que, como decimos siempre, cada vez que hablamos con los refuerzos, si les va bien a ustedes, evidentemente también le irá bien a Chicago, y nos va a poner muy contentos, así que todo el éxito del mundo a partir de mañana. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande y gracias. Hasta luego. Chau, chau. Esto es Chicago Esto es Chicago Esto es Chicago Esto es Chicago Compartir un vino Compartir una emoción Llenar cualquier estadio Tragarse algún dolor Vivir el verde y negro Bueno, arrancamos a full, tenemos la producción laburando a Destajo, a Jonathan, que fue fiscal, no Johnny, fiscal fuiste, en mesa, rápidamente se resolvió el tema, ¿no? ¿Poca gente votando? ¿O votó mucha gente? Porque el padrón estaba leyendo de ahí casi el 74, 75% había votado. No llega, no llega ese número. No llega, no llega. No, está dibujando un poquito. ¿En el colegio donde estuviste fiscalizando? De 410 votaron 80 como mucho. Ah, para, el 20 y pico por ciento. Ausencia. Ausencia notable. Igual, mi mesa no te sirve tanto como guía porque era una mesa pura y exclusivamente para extranjeros. Ah, ahí de por sí baja. Claro, pero había chicos que no tenían mesa para extranjeros y sí, también estaban, como mucho la mitad. Perfecto. Acá en provincia, muy pocos superaron. O sea que rápidamente se resolvió el conteo de votos. Sí. Perfecto. Bueno, yo estuve votando en el colegio donde hice la primaria, en el Emilio Bombering, ahí en Cárdenas, a una cuadra y media de la cancha, entre San Pedro y Garzón. Fui a votar con mi hijo, votamos en la misma mesa y me encontré con un montón de gente amiga. En la mesa estaba Sergio Asensio, más conocido como Fopi, ayer estuvimos compartiendo toda la jornada del Cárdenas con General Paz que ya voy a estar hablando. Me fui muy contento, viví toda la jornada, me fui a General Paz desde las dos y media de la tarde hasta casi nueve de la noche. Estuvimos ahí, realmente la pasé muy bien y vi cosas que me ponen muy contento que pasen porque sé que el Cárdenas cumple una función social impresionante y vi chicos que por ahí tienen en el Cárdenas su casa, su contención. Pero esto es literal, no es una frase de cassette, no es algo demagógico para quedar bien con el público. Realmente hay chicos que tienen pero cantidades enormes de problemas con familias numerosas que se les hace imposible ir en la semana a entrenar, que están pensando si van a comer a la mañana al mediodía o a la noche y si comen al mediodía es muy probable que a la noche no lo hagan y que el Cárdenas cumple ese objetivo que se lo han propuesto hace mucho tiempo y que evidentemente uno lo palpa y lo ve. Una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es vivirlo como nos pasó a nosotros ayer. Mirar un montón de chicos que tienen unas condiciones notables y conocer un poco sus historias y realmente emocionarse. Y ver chicos como Beto, como Fopi, como Caco, como Seba, Jessy, ver, hacía mucho que no iba al Cárdenas, fui a almorzar al Cárdenas con Momia, estaba Momia también, Buzón, Egito, Carlito, toda gente que uno conoce toda la vida y que hacía mucho que no veía. Y fui a almorzar al Cárdenas y después nos fuimos hasta el General Paz porque clásico era el local de la General Paz, ahí en Corrales y Montiel. Pero he visto chicos que los vi de chiquititos y ahora ya son hombrecitos y señoritas en otro caso. Y me puse muy contento realmente por la función que cumple el Cárdenas y por los jugadores que tiene el Cárdenas. Por los jugadores que tiene el Cárdenas. Después voy a hablar especialmente, vamos a hablar con Luquita Chávez de la categoría 2009 que un poco cargándolo dijimos y es verdad, iban 2 a 2, terminaba 2 a 2 el partido y en el último minuto General Paz lo ganó 3 a 2, un partido que estaba más cerca de ganarlo el Cárdenas que el equipo local. Pero bueno, esto es fútbol y los chicos tienen que pensar en divertirse. Pero estuve mirando la categoría 2010 que me dijeron, venía a ver al Tata, así me dijeron, venía a ver al Tata que es un nene que juega en la 2010. Bueno, cuando estoy llegando al Cárdenas ya el nene estaba. ¿2010? Nene, literalmente, tiene 7 años. 7 años. Una cara de torrante, pero ya la pinta del jugador, cuando uno le ve la cara dice, este tiene pinta de buen jugador. Y bueno, me lo presentan ahí los chicos del Cárdenas, entonces, le digo, bueno, cada gol va a haber un premio, le digo yo. Entonces, me mira y me dice, bueno, por cada gol un pati, me dice. Así, entonces le digo, bueno, dale, listo, cerrado, cada gol que haces tenés un pati, le digo. Y después, Jessy, que es la mujer de Seba, el técnico de la 2010, que fue técnico de mi hijo, aparte, que lo conozco de toda la vida, se evita un gran técnico, además un gran pibe, no es solamente un técnico de Babi Fútbol, es un chico que, por ejemplo, para que te des una idea de qué clase de pibe Sebastián, Iván Oliveira fue al banco, categoría 99, compañero de mi hijo, jugador del Cárdenas, siempre se destacó Iván Oliveira en Babi también, y por eso ahora, mañana va a la pretemporada con primera, por su primera vez, pero cuando bajó del avión en Tucumán, eso ya me lo había contado su papá y ayer me lo contaron los chicos del Cárdenas, esto también habla un poco del sentido de pertenencia que terminan agarrando los chicos con el club, ¿no? El papá de Iván Oliveira lo estaba esperando en Aeroparque, por supuesto, venía de Tucumán, lo estaba esperando para llevarlo a la casa, Iván Oliveira bajó del avión con todo el plantel profesional de Chicago y le dijo al padre quiero ir al club, quiero ir al Cárdenas, bueno, llegó al Cárdenas y me contaba ayer Momia, Momia es el doctor Adrián Gómez, pero si yo a Adrián Gómez no lo conoce nadie, entonces Momia ya lo conoce todo el mundo, me dice, acá nos pusimos a llorar todos, me dice, porque no podíamos creer que Iván recién llegaba, sí que lo podíamos creer que en la semana pudiera haber pasado a visitarnos, a saludarnos, no, bajó del avión y dijo, yo quiero ir a ver a... llegó y preguntó por Sebastián, ¿dónde está Seba? y le regaló una prenda, creo, de su debut en primera, digo, esto habla un poco de quién es Sebastián también y un poco de quién es Ivancito también, que por ahí yo no soy muy objetivo porque de hecho lo conozco hace tanto tiempo que sé qué clase de pibe es, pero digo, eso es el Cárdenas hoy, que termina aportándole jugador a Chicago, Fabio Brizola también es un chico de la cantera del Cárdenas y seguramente pasará también con todos ellos, bueno, la señora de Seba me dice, no le jugues un pati por gol porque hace 5 o 6 goles por partido, te va a fundir, entonces le termino, bueno, listo, entonces si ganan hay un pati, no, si ganamos hay dos pati, me dice, bueno, listo, hay dos pati, pati gaseosa por supuesto, dos pati y dos gaseosas, cuando termina el partido me viene a buscar el nene y me dice, ¿puedo agregar un pancho? por supuesto, después no había pati, terminamos comiendo pancho, la pasamos, espectacular la verdad con todos los chicos, pero ¿sabés qué jugador? un chico que hoy está en Boca, en Boca, que fue a Chicago y entre un, no sé si un delegado que estaba en fútbol infantil que por suerte no está más, no sé quién puntualmente, creo que el coordinador de fútbol infantil también, le dijeron, sí, es un buen jugador pero acá tenemos igual los mejores, esa fue la respuesta, ¿no? ¿y en Boca no tenían iguales o mejores? claro, yo digo que los Boca son tontos, ¿no? que viene Madoni por ejemplo y se lo lleva a Boca evidentemente porque debe ser un mal jugador este chico, se lo llevan a Boca, Seba lo iba a buscar siempre, el chico de Ciudad Oculta, Seba y Junior que es un chico que jugaba al Bavi y que hoy también es un técnico, porque además los técnicos, los pibes que yo veía jugar en su momento, que eran compañeros de mi hijo, un año más grande, un año más chico, hoy son técnicos, o sea, se va trasladando, eso está bárbaro, todos los chicos que eran jugadores hoy son técnicos, pero el chico se fue del Cárdenas porque Boca lo convenció y por supuesto saben especular con las necesidades de la familia muchas veces, el chico dejó de jugar en el Cárdenas y fue a jugar al Bavi a un club que creo que, no recuerdo el nombre, pero que tenía que ver con el Chip Ibarijo, el club, o donde es delegado, donde es técnico, el Chip Ibarijo, bueno, el nene fue a jugar, pero llegó un momento que se ponía a llorar y no quería ir a jugar más, dice yo, yo quiero volver al Cárdenas, no quiero jugar más acá, claro, o sea, no se sentía cómodo en el lugar donde estaba, vos lo veías ayer al nene, además que la rompe, terminaba el partido y se ponen a jugar con los chicos del barrio, con los chicos, con sus compañeros, por eso él se sentía en su lugar, era este, su lugar era el Cárdenas y por suerte volvió, volvió y ahora la 2010 va a primera, gana todos los partidos, además tiene un muy buen equipo, este chico es el diferente, pero tiene un muy buen equipo, y bueno, Chicago lo despreció, Chicago lo dijo, es buena, dijo, tenemos chicos iguales, dijo, y se lo llevó a Boca, hoy este nene, categoría 2010, es jugador de Boca, ojalá que recapacitemos, ¿no?, un poquito, pero vamos a seguir con el tema, porque en el aire tenemos a, vamos a decir un refuerzo, no podemos decir un refuerzo, porque no va a ocupar cupo, porque es un jugador que ya es del club, pero por el cariño que le tiene la gente, por lo contento que se puso la gente cuando se enteraron que había renovado, bien valía la nota, y creo que él también se lo merece, y creo que la gente de Chicago se merece que continúe un año más, estamos hablando de Federico Fattori, que va a seguir siendo jugador de Chicago, a mí personalmente me pone muy contento que así sea, y por eso vamos a charlar un ratito con él. Hola Fede, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. ¿Contento de esta nueva temporada? Siempre un jugador, vos ya tenés más experiencia, ¿no? Pero digo, cuando uno está por arrancar una nueva pretemporada, arranca motivado, arranca con decir, bueno, este año tiene que darse las cosas que sueño, este año ¿se pone como objetivo un jugador de 25 años como es tu caso? Sí, tal cual. Con el receso y ahora empezar todo de vuelta, uno renueva esperanza y tiene la ilusión de poder conseguir algo importante en lo grupal para Chicago y en lo individual. Fede, yo no sé, porque sé que por ahí hay alguien de tu familia, por ahí vos no particularmente, las redes sociales hoy son importantes, pero la gente lo tomó muy bien y felicitó y festejó mucho que te hayas quedado en el club. Y sí, a uno, yo en particular no uso, viste, ya las redes me comentan y bueno, la verdad que a uno lo pone contento el cariño y la demostración, pero bueno, ahora uno tiene que tratar de brindarle el mismo cariño y el respeto dentro de la cancha, haciendo lo mejor posible y rindiendo de la mejor manera. Fede, va a ser un equipo gasolero, vamos a llamarlo de alguna manera, con muchos jugadores juveniles y vos con apenas 25 años siendo un referente también, junto a Cristian Gómez por supuesto, pero siendo un referente. ¿Cómo vivís esa etapa donde hoy por ahí vas a tener que estar, no digo aconsejando, pero sí más cerca de los chicos que van a tener su primera oportunidad? Sí, yo igualmente creo que Chicago mucho no hace diferencia con las edades, más allá de que las tengamos, algunos, queamos jóvenes, tengamos a Cristian de la mayor experiencia que lo escuchamos mucho, creo que somos un grupo muy unido y tiramos todos juntos para el mismo lado, que eso es lo importante. Y después, bueno, es la posibilidad para muchos chicos de poder mostrarse y conseguir también mostrarse ahí en primera división para lo que quieren lograr, que es una continuidad, poder jugar y hacerse su nombre, que eso es importante para cada uno de nosotros que estamos ahí. Y bueno, como decías antes, el gasolero, eso nosotros, lo que sí tenemos en este club es el amor, ¿viste? el amor y las ganas, la gloria interna que tiene cada uno de nosotros, que eso es lo que nos va a hacer nosotros pelear allá arriba contra los grandes equipos, por decirlo de alguna manera, no sé si los grandes equipos, ¿no? Porque para mi entender, el más grande de acá, de la B Nacional, es Chicago. Entonces, nosotros vamos a pelear contra los grandes presupuestos de los demás equipos, pero nosotros lo contrarrestamos con la gana, el sacrificio, el amor propio, el hambre y gloria que vamos a tener ahí adentro de nosotros y con la juventud que vos estabas diciendo. Buenas noches, Fede, Juan Pablo te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches. Justo mencionaste la palabra sobre la que iba a inclinar la pregunta cuando dijiste amor, porque te quería en realidad consultar. Obviamente, hay un montón de cuestiones que te llevan a vos a tomar la determinación de quedarte, entre ellas el amor por Chicago, que se nota en tus palabras a la hora de declarar, pero también me imagino que hay un hambre de revancha dentro tuyo, respecto de lo que fue también la temporada pasada. Sí, sí, tal cual, como vos lo decís. Uno sabe lo que puede dar y lo que no puede dar y sabe lo que dio y lo que no dio y lo que le faltó para llegar a lo que uno está capacitado y sabe que puede llegar a dar. Entonces, yo en lo personal sé que no tuve un buen año. Los primeros seis meses me sentía bien, después no tuve un buen año como yo quería y a mí en lo personal uno se lo reprocha y pregunta en qué falló, en dónde estuvo mal y eso es muy personal, ¿viste? Esas cosas pasan dentro de uno y tiene que tratar de resolverla uno con su gente, con la gente que a uno lo quiere y lo apoya en el día a día en esto, ¿no? sin dudas. Y desde ahí poder modificar varias cosas que lo van a llevar a uno a poder conseguir lo que quiere y el nivel que necesita para poder llegar de la mejor manera a jugar los partidos en el día a día y de esa manera todos nosotros, cada uno de nosotros tenemos que hacer ese trabajo individual fuera de las canchas para poder llevar a Chicago a lo más alto. Buenas noches, Fede Lucas te habla. ¿Qué tal? Buenas noches. Más allá de... En las preguntas anteriores resumiste lo que es este equipo, el amor, el sentido de pertenencia que tiene el equipo que se nota a cada momento. En este semestre, en este año, mejor dicho, con el equipo juvenil para no decirle de otra forma como dijo Casca, vas a ser más que nada mucho más que un referente, sobre todo con esta continuidad reafirmás tu condición de referente pasando un peldaño más arriba todavía en el sentimiento del hincha. ¿Te sentís más todavía más referente, con más responsabilidades este año? No sé si con responsabilidades y tampoco sé si es referente, yo creo que no... A mí no me gusta sobresaltar ni mucho menos, hay que hacerse cargo igual en la situación que le toca estar y en la situación que está el club y obviamente uno trata de prepararse de la mejor manera para eso. Después, obviamente, tenemos muchos chicos y bueno, sí, a veces es bueno hablar y escucharlos también para saber qué sienten y qué piensan para así poder ayudarlos. Tal cual. Creo que esa es la manera. Poder escuchar a los chicos más chicos es lo que a uno le va a ayudar a poder dar la mano porque considero que es así en el trabajo que es nuestro trabajo este en el club y afuera de la cancha para poder ayudar a una persona tenés que escucharla y ahí vas a saber dónde podés ayudarlo. Si vos querés hablar solo y no escuchar al otro realmente lo que está pasando lo que está sintiendo en los momentos que está viviendo bueno, entonces no lo va a poder ayudar y uno es abierto escucha a los chicos las inquietudes miedo lo que llegan puedan llegar a tener uno lo puede ayudar para poder salir adelante también contando experiencias propias y un montón de cosas, ¿no? Totalmente, Fede. ¿Qué pudiste hablar o si hablaste o por ahí no tanto con Facundo o con Arguello primero dónde dónde te quiere qué función quiere que hagas en la cancha y con respecto a lo que va a ser la pretemporada a partir de mañana, ¿no? Si tuviste la posibilidad de hablarlo con él o por lo menos desde lo futbolístico algo si han charlado. No, no, la verdad que no. Hablé con Facundo estuve lleno al club esta semana estuve ahí entrenando un poco y no, pero hablamos muy por arriba más o menos no me comentó lo que iba a mandar haciendo la pretemporada pero no de la idea y eso se va a empezar a trabajar y hablar a partir de mañana que empezamos a entrenar y él nos va a empezar a implementar el día a día la manera de trabajar que tiene él y lo que quiere. Sí, sí, tal cual. Fede, yo te quiero agradecer como siempre porque cada vez que te requiero estás al pie del cañón. Quiero decirte lo mismo que te dije hoy telefónicamente te lo digo ahora al aire porque yo siempre coincido con eso equivocado o no hay que decir las cosas personal, privado y públicamente. por supuesto que a veces hay que guardarse algunas cuestiones pero personalmente estoy muy contento que te quedes en Chicago siento que vas a ser parte importante tenés una revancha adentro sos muy autocrítico hemos charlado varias veces de fútbol sos muy autocrítico a veces demasiado para mi gusto sobre tu actuación te deseo de todo corazón que te vaya bárbaro porque te lo mereces porque hemos tenido charla y creo que sos un buen pibe que te mereces que te vaya bien y creo que para Chicago sos más que importante así que bienvenido te damos la re bienvenida a Chicago a pesar de que ya sos un jugador del club con un sentido de pertenencia que está claro hasta cuando habla pero desearte lo mejor Fede, como siempre bueno, bueno nada, agradecerte y nada yo estoy también agradecido al club a los hinchas porque yo si si no no podría estar obviamente teniendo esta revancha por decirlo de alguna manera ¿no? de poder vendir de una mejor manera a la que pasó y poder demostrar lo que lo que uno quiere y sabe lo que puede dar eso bueno yo agradecido y gracias por la palabra un abrazo grande Fede nos estamos viendo buenas noches chau chau poco esto es Chicago esto es Chicago este es un referente estos son los jugadores yo quiero para Chicago que se hace cargo que reconoce cuando las cosas no van bien autocrítico al 200% yo creo que a veces demasiado se castiga demasiado pero he hablado de fútbol ve muy bien el fútbol es proporcionar su autocrítica a lo que él siente por Chicago me parece que se exige en función de lo que él sabe que puede dar y de lo que él le quiere dar a Chicago de lo que él le quiere dar y de lo que él sabe que puede dar sí sin duda más allá de que la humildad de Fede lleva a no decirse el mismo referente esta nota es como las que hacíamos a los jugadores de inferiores o al Cholo Palmieri o a jugadores surgidos del club para guardar en un cassette en un USB y ponerla en cualquier división de Chicago para que salgan a comerse la gancha porque declaró de la misma forma que juega y declaró como un referente porque el hacerse cargo es que es un referente más allá de que él lo sabe obviamente la humildad lleva a no decir que él es un referente claro a no reconocerlo pero yo he hablado yo hablo con muchos chicos del club hablo con muchos y permanentemente destacan eso es un ejemplo a seguir sobre todo en las pretemporadas Fede Fattori en este caso también quiero dejar marcado uno puede discutir las condiciones de Nicolás Sainz puede estar de acuerdo con que se quede o con que se vaya no tuvo un buen año Nico Sainz no va a continuar siendo jugador de Chicago pero hay algo para destacar de Nico Sainz primero que le he mandado un mensaje por el respeto que ha tenido siempre con nosotros a pesar de las críticas porque nosotros hemos criticado como jugador de fútbol como jugador de fútbol lo hemos criticado si ustedes supieran la valía que tiene Nico Sainz dentro del plantel por ahí no digo que uno tenga que compensarlo con las críticas futbolísticas pero creo que hay que destacar así como criticamos sus actuaciones que lamentablemente no fueron buenas en lo futbolístico bien vale la pena marcar el gesto de buena gente que tiene Nico Sainz que se ha ganado en todo el cuerpo técnico no tanto este porque tuvo poco tiempo no porque no lo haya elegido y con todos los integrantes y laburantes de Chicago incluido a los chicos del club yo hablo con muchos chicos cada vez que hacen la primera pretemporada que como tengo confianza de tanto conocerlos les pregunto porque me gusta preguntarle cómo vivieron su primera pretemporada cómo la pasaron qué sintieron con quién se acercaron los referentes charlaron le dieron consejo le sugirieron algunas cosas y permanentemente me destacan de Fede Fattori y un caso puntual es el de Fabio Brizuela Fabio Brizuela permanentemente me decía Fede viene al polideportivo a hablar conmigo viene al polideportivo yo estoy en la pensión él viene y se sienta y habla conmigo y me cuenta y me caga a pedos y me tiene que cagar a pedos me marca cosas que por ahí adentro de la cancha yo hago mal o me dice que afuera de la cancha me tengo que manejar de una u otra manera que no haga las cagadas que yo hice es un poco lo que contaba recién porque es verdad uno puede como decía Lucas hace un ratito uno puede interpretar que él no dice abiertamente su condición de referente que él no lo asume abiertamente pero lo acaba de contar cuando él mencionaba que a los chicos hay que escucharlos que hay que estar cerca que para poder ayudar a una persona obviamente hay que prestarle la oreja hay que estar atento hay que estar al lado y él lo dice porque lo hace entonces eso lo muestra en su condición total de referente y también por fuera de lo futbolístico de humano o sea muestra sus características también como persona que en definitiva son las que hacen también a un jugador de fútbol Federico Fattori me parece que declara como es declara como es y nosotros Lucas que tenemos la oportunidad a veces de hacerle notas post partido uno puede ver que su cara automáticamente su expresión dice todo lo que pasó adentro de la cancha su disconformidad él nunca sale digamos de buen humor después de un partido justamente es excesivamente autocrítico y creo que eso lo hace en función de lo que él le quiere dar a Chicago y por eso mismo mencionaba que para él esta segunda etapa es una revancha él quiere ser aquel Federico Fattori que fue cuando cuando se fue a Rosario cuando se fue a vestir la camiseta de Newells que era realmente superlativo el fútbol argentino hablaba de Federico Fattori sí y yo creo que ha tenido una buena temporada en Chicago y la última como él mismo lo dijo arrancó bien pero después se fue cayendo y no terminó siendo o dando todo lo que él quería así que la verdad yo personalmente estoy muy contento con que continúe y tuve la posibilidad de hacer un partido de reserva que Chicago jugó en Berizo con Villa San Carlos lamentablemente el día siempre me acuerdo pobre Ariel Escalada el día que se fracturó el tobillo Ariel Escalada el día que había llegado Obama a la Argentina me acuerdo porque llegábamos tarde precisamente porque era un quilombo el tránsito por todos lados y fuimos a ver el partido a Berizo y vino Fede con nosotros yo tengo 45 años él tiene 25 podría ser mi hijo tranquilamente y ustedes créanme lo que yo le digo que en charlas que tuvimos de acá a Berizo y que tuvimos de Berizo hacia acá charlamos de todo de fútbol de Chicago de la vida hasta de su hijo de mis hijos es un pibe transparente y es como decía un poco Juan Pablo declara así como juega y así como declara en la radio te habla y te cruza en la calle y te dice lo mismo si te tiene que decir algo en la cara te lo dice si tiene que decir jugué mal te lo dice y él te pregunta a vos ¿cómo me viste? muchas veces nos hemos juntado y me dice ¿cómo me viste? y yo le digo mejor el primer tipo que el segundo no, yo creo que mal los dos por eso digo que a veces excesivamente autocrítico pero más allá de eso que puede ser una virtud también porque él se autoexige para seguir creciendo estamos en presencia de un pibe extraordinario yo la verdad lo respeto mucho a Federico Fattori me parece un jugador extraordinario y que ojalá a partir de mañana en su pretemporada y en el campeonato que va a arrancar el mes que viene pueda volver a mostrar todo lo que ya sabemos que puede dar y que después sí tenga la posibilidad de explotar y ser vendido un equipo de primera división o del exterior y pueda realmente entre comillas salvar su carrera deportiva porque repito por sus condiciones como persona me parece que se lo merece lo he tratado y por eso lo digo porque he tenido bastantes charlas con él y creo que se lo merece es un gran pibe es un gran además que es un gran jugador eso lo vemos todos así que estoy convencido que a pesar de que ya era un jugador de Chicago es como un refuerzo porque cuando terminaba el campeonato muchos lo veían afuera o muchos lo daban como casi seguro no jugador más de Chicago sí totalmente además dado el contexto y digamos la coyuntura que está atravesando Chicago hoy día no tenga duda en la que económicamente le cuesta ir a buscar refuerzos asegurar continuidades los convierte automáticamente en incorporaciones o sea que Federico Fattori siga siendo parte del plantel de Chicago es una incorporación y creo que esa falta de refuerzos ese problema económico que tiene Chicago también hizo mella en la decisión de Fede Fattori de no irse porque si no Chicago no iba a poder encontrar un reemplazante o iba a ser muy difícil encontrar un reemplazante y lo reafirma como ese sentido de pertenencia que tanto estamos hablando y esa clase de persona y de sentimiento al club y de todo yo cuando me enteré el otro día que había arreglado me puse muy contento así que bueno Federico Fattori seguirá vistiendo la camiseta de Chicago le agradezco a Mariano Composto siempre con todos los detalles mañana de 8.30 a 9 empieza a entrenar la reserva a cargo de Diego Vera también así que gracias Mariano siempre por el dato y Peñarol me dice es el club del Chip y Barijo Peñarol es el club yo iba a decir pacífico y no quise decirlo porque iba a patinar iba a patinar definitivamente porque el club es Peñarol así que muchísimas gracias Mariano Composto Mariano Composto un tipo que lo resalté varias veces y lo digo y se lo digo a él permanentemente un tipo que suma se hizo cargo de la reserva y hasta poniendo plata en su bolsillo siempre está con todos los detalles así que es un tipo para destacar por ahí perfil bajo usted no lo va a ver en las grandes pantallas pero que es un tipo que suma muchísimo y que yo no tengo duda que sumaría en cualquier lista de comisión directiva y con cargos importantes porque la verdad que se lo ha ganado y que siempre trabaja y colabora y no vende humo así que gracias Mariano por primero por estar siempre al pie del cañón siempre pasando mi información siempre si tengo alguna duda realmente lo valoro y mucho también quiero y agradecer a mucha gente porque hicimos un laburo bárbaro de producción para poder conseguir Juan Pablo se movió mucho con el tema de Chucarro y Walter García otro más conocido como el patrón porque es muy parecido el personaje de Pablo Escobar siempre lo decimos pero Walter es un tipo que está siempre al pie del cañón otro que labura de estajo y no dice nada también me dio me dio una mano grande con respecto a moverme con el trabajo de producción así que Walter y Adrián Márquez también a los dos que siempre me dan una mano y Walter Mandarino también a los tres le quiero mandar un abrazo y agradecerle nos felicita por la nota con Federico Fattori muy buena la nota me dice que se pone muy feliz es una gran persona es una gran persona me dice y me pone muy feliz que se quede creo que la gran mayoría fíjese que nosotros cuando yo me entero de que se queda Fattori que se queda Cristian Gómez lo publicamos casi como primicia digamos nos enteramos y lo publicamos preguntamos si podíamos hacerlo nos mandamos y lo publicamos por supuesto que la mayor repercusión siempre está en Cristian Gómez pero la de Federico Fattori y la de Chucky Lucas Valdunciel estuvo muy cerca eso habla también del cariño que le tiene la gente si de lo que representan ellos yo creo que este tipo de notas como bien decía Lucas es lo que el oído del hincha de Chicago quiere escuchar más cuando cuando son jugadores surgidos del club que representan lo que el hincha siente por los colores eso se ve reflejado dentro de la cancha y de eso se encarga también Fattori no solo adentro sino afuera cuando declara así pero no lo dice por vender humo porque muchas veces se dice lo que el hincha quiere escuchar pero este la demagogia se nota muy sencillo exactamente se nota muy fácil y eso es hay algo que me dejó marcado es lo que él quería escuchar Fede Fattori también porque es lo que él siente también hay una cosa que dos frases dos respuestas que él dio que te habla que marca lo que dice Juan Pablo que el vende humo queda expuesto y un vende humo no declara así dice el amor y las ganas internas que tenemos nos va a hacer pelear contra los grandes presupuestos esa es una y la otra es uno sabe lo que puede dar y lo uno sabe lo que da y lo que puede dar y uno sabe lo que dio y lo que no y lo que no dio sí para destacarlo Luquita Chávez está acá con nosotros primero vamos a hablar nos vamos a ir a la tanda porque usted siempre marca las 21 hoy se olvidó de marcarme las 21 no ya me marcó sí perdón discúlpeme en punto lo que pasa es que me mareé ¿sabe por qué me mareé? tenemos un montón de notas después de la tanda pero me mareé porque mi hija me puso te amo pa me mandó un mensajito me puso te amo pa y ya eso me descontroló me destartaló el programa el contenido pero quiero felicitarlo Luquita porque me puso muy contento verlo en la cancha que cerca estuvo de convertir el gol quedó cara a cara un rebote para dar y le tapó el arquero era gol y yo ya estaba estaba con su papá al lado que estábamos gritando el gol y justo tapó el arquero después le pegó a la pelota le pegó al arquero le pegó a todo después el rebote que de las ganas de meter el gol se llevó puesto al arquero ¿no Luquita? sí perdieron 3 a 2 pero bueno estaba caliente ayer por la derrota después se le pasó y yo quiero felicitar tiene muy buenos compañeros es una muy buena categoría la 2009 de Cárdenas y ayer jugó bien usted que siempre se castiga el otro día se autocastigaba perdimos porque entré yo pero ayer jugó bien también le hicimos lo mismo con Villamitre claro usted es un delantero picante que está ahí a la expectativa que en cualquier momento si se duerme el defensor es gol sí es que digo diga diga contra Villamitre pasó lo mismo pasó lo mismo y perdí y me hicieron 4 goles bueno pero ayer no fue así no fue así no usted entró y empataron y casi lo ganan sí también fue importante usted en el equipo ayer sí y tiene un gran técnico Seba es un gran técnico es un gran pibe aparte un gran muchacho sí así que bueno vamos a hablar estoy a punto de retirarme ¿de dónde se va a retirar? si tiene 8 años ¿cómo se va a retirar? estoy a punto ¿por qué? ¿no quiere jugar más? para mí no creo no sé está caliente con la derrota de ayer todavía no puede digerir la derrota sobre la hora porque ahora me quieren comprar varios equipos ah lo quieren comprar varios equipos ah por eso bueno bueno pero usted tiene que serle fiel al Cárdenas sí por 27 millones de euros ah miércoles que me ofertaba mucha plata pero bueno usted tiene que serle fiel al Cárdenas sí escúcheme después me va a contar el clásico español hoy que ganó el Real Madrid me va a contar eso me va a contar el debut de Neymar en Francia y me va a contar también hoy hizo hat-trick Falcao Falcao hizo hat-trick en el Mónaco sí perfecto todo eso me lo va a contar sí Mappé fue suplente ¿a dónde va a ir a jugar Mappé? está a ir está a punto del Real Madrid ah no ¿va a ir al Paris Saint-Germain? no ¿no? ¿va a ir al Real Madrid? bueno yo le pregunto a usted porque el que sabe es usted no quiere no quiere ah no quiere ir al Real no quiere el él quiere ir al Real Madrid no se sabe todavía si viene o no viene perfecto yo estuve viendo un poco de fútbol inglés porque como arrancó ayer la Premier quería estar al tanto y al tono con Luquita porque si no el viernes con un claro con un partida yo vi Arsenal-Leicester un poquito y vi también el Chelsea que perdió 3 a 2 que no me acuerdo del equipo ¿cómo se llama el equipo? Barley Barley bueno perdía 3 a 0 descontó con un gol de Morata el gol del otro brasileño David Luiz y tuvo a punto Morata en la última jugada del partido empatarlo me tengo que poner al tono porque si no usted me pasa por arriba con la información entonces yo trato de ver algo Manchester United sí impresionante impresionante 4 a 0 ganó sí ¿quién hicieron los goles? ¿algún conocido? dos de Lukaku uno de Pogba y uno de Martial dos franceses y un Lukaku que es un delantero muy picante picante Lukaku sí aparte de goles a mí me encanta Pogba el francés me encanta bueno vamos a ir al tanto y después seguimos ¿le parece? porque tenemos muchas notas tenemos muchas notas tenemos que saludar a muchos a suficientes que nos están bancando y todavía nos quedan muchas notas para hacer muy interesante de acá a las 10 de la noche le repetimos mañana a las 10 de la mañana en el estadio vuelve la primera división con los 33 jugadores que ya vimos pero que vamos a reiterar y de 8.30 para 9 vuelve la reserva en el polideportivo al mando de Diego Vera ¿y quién le dice que acá a las 10 de la noche tengamos el plantel o los jugadores también de reserva que mañana arrancan una nueva pretemporada con el torneo de reserva que se ha confirmado y que va a arrancar también en el mes de septiembre y también hemos estado ahí con algún que da otro dato para mí ojalá estoy entre Almagro Visitante sí o Deportivo de Morón de Local ah, usted se juega que Chicago va a debutar con Almagro Visitante oh, si no Morón de Local qué lindo sería debutar con Morón de Local estaría bueno estaría bueno bueno 4622.570 4622.570 esto es Chicago nuestra página de Facebook arroba Juan Pifrancia así es arroba Lucas Crisa 97 el Twitter, ¿no? y arroba Casca Marini 1 con C ¿tendrá algunos resultados? vamos a ver si tenemos ya algunos resultados de... sí, sí sí, sí sí, sí ah, tiene no, no yo de política estoy hablando ah, de política no, no, de política a ver si ganó Cristina en la provincia ya dicen que ganó Lilita Carreo en Capital Federal veremos en qué puesto termina Martín Lustó hoy fui a votar con mi hijo que es la segunda vez que vota y tardaba pasé yo primero en el que en el Mirio Bomberi yo hice la primaria ahí claro dice pasé yo primero yo ya tenía decidido el voto pum salí y voté pum enseguida entró mi hijo y tardaba y tardaba yo, este se perdió no sabrá votar ya había votado entonces no era la primera vez por el otro lado estaban otros chicos que eran su primera vez salían y lo aplaudían lo firmaban sacaban fotos muy lindo todo y aparte mucha gente conocida y sale mi hijo pero después se acumularon tres, cuatro personas más porque en ese momento cuando llegamos no había nadie y sale todo tranquilo pone el voto pum pum y nos vamos y en el camino le digo ¿por qué tardaste tanto? me dice no, porque no podía pegar el sobre no tenía pegamento y no podía pegar el sobre y después me dijo voté a Martín Lustó 18 años tiene mi hijo no sé por qué lo votó Martín Lustó por supuesto que lo respeto cada uno vota el que quiere no, por supuesto pero también me parece interesante que los chicos hoy piensen y no descarten el voto que lo hagan con conciencia equivocados o no pero con su pensamiento y es interesantísimo que lo hagan tal cual primero que lo hagan y segundo que lo hagan con su propio convencimiento de lo poco o mucho que pueden saber de política está bueno que se comprometan con su propio pensamiento y con su propio fundamento totalmente política que los toca y los toca de cerca porque hay mucha gente que cree que la política no toca a los chicos no, por supuesto todo tiene que ver con todo así es nos vamos a la tanda nos comemos los sanguichitos de los girasoles tremendo tengo un hambre que ahora aprovecho la tanda a Luquita lo veía bastante compenetrado ¿cómo estaban los sanguichitos de los girasoles, Luquita? yes yes bueno, muy bien él contesta así nos vamos a la tanda mientras tanto nos comemos los mejores sándwiches de migas del país de los girasoles de la avenida Juan Bautista al Verdi 7254 tanda y seguimos porque tenemos un montón de notas quédese porque de acá a las 10 de la noche tenemos programón dale esto es Chicago esto es Chicago esto es Chicago bueno agradecemos estamos comiendo los deliciosos sándwiches de los girasoles cada vez está más rico ¿no Johnny? acá lo tenemos Oscarcito Oscar ¿cómo están los sándwiches de los girasoles? del 1 al 10 espectacular levanta el pulgar 7 dice que se comían ah mentira están difamando a Oscarcito un amigo que está acá presenciando el programa saludamos a la gente agente de óptica punto com centro óptico marcos de avenida de los corrales 7316 mataderos en frente del colegio madre buen consejo pleno mataderos recetas especiales test visual reparaciones lentes de contacto obras sociales todo todo en la avenida de los corrales 7316 en mataderos saludamos a la gente de óptica punto com a la peluquería del fútbol salón unisex Martín Jaime de avenida Crobala 3134 en tablada donde se corta el pelo nuestro periodista estrella Luquita Chávez el viernes me fui a cortar ¿a dónde fue? a Martín Jaime a Martín Jaime por supuesto me quería pelarme y se cortó ese corte que usted no puede ver porque esto es radio pero que es impresionante me quería me tenía que pelarme pero al final no se peló a los costados y se dejó el mechoncito arriba bien moderno como corresponde así que saludamos a la gente de Martín Jaime saludamos a la gente del club social y deportivo Villa General La Madrid que te espera en Carué 2041 de 18 a 20 para repadronamiento y por supuesto te metés en Facebook en la Madrid Mataderos todo lo que necesites por supuesto para todo lo que necesites para averiguar de la Madrid Mataderos en el Facebook lo podés lo podés tener Maniac los mejores anteojos las mejores gafas están en Maniac www.maniacnet.com.ar por supuesto de todos los modelos metete en la página que vas a encontrar un montón de anteojos con una gama de variable impresionante como para que puedas vestir y ser elegante también la verdad es impresionante un saludo grande a Adrián a la gente de Alerta24 alta gama en la seguridad de tu hogar comercio de industria Alerta24 tecnología satelital al servicio del automóvil y del transporte Alerta24.com y si no anote 0800 222 5378 0800 222 5378 ¿Sufriste un accidente? No digo que no estoy afirmando no pierdas el tiempo ni dinero te estoy dando la solución nosotros nos ocupamos sin gastos previos estudio Alonso Anisberg 156 anote 156 160 4429 156 160 4429 así que agradecemos a toda la gente que por supuesto para la semana que viene o la próxima ya estarán grabados como corresponde porque ya se han sumado bastante agradecemos por supuesto a toda la gente que confía en nosotros y estarán siendo grabados por el locutor por los cargos de hoy que por supuesto es la voz de Interactiva y le agradecemos por supuesto porque prestigia como siempre decimos nuestro programa ¿sí? ¿sí? sí, sí llámenos más nuestro programa y nuestra transmisión repetimos mañana Chicago estará volviendo a los entrenamientos estará una semana en el estadio entrenando aquí y después una semana en el predio de Calderón ¿qué busca Chicago? refuerzos va a buscar mañana vuelve con dos arqueros Facundo Arguello quiere otro arquero más se había hablado de Monchor se había hablado de Daniel Monchor que no va a continuar en talleres de remedio de escalada que es el club que estuvo en la última temporada por eso mismo se mencionó en un momento la posibilidad de que llegue a Chicago asimismo también otro arquero Carlos Klecknicki así es que hoy está en México en la segunda de México en México aparentemente ninguno de los dos serían los que lleguen se habló de un arquero de instituto también de Olivera que fue figura contra Chicago en el último partido hace poquito joven joven 25 años creo que tiene así es como alternativa de Alan Minaglia porque el técnico Facundo Arguello quiere otro arquero en el plantel así que veremos cuál de los dos cuál de los dos o qué arquero definitivamente vendrá a atajar en Chicago en cuanto a los refuerzos está confirmado la llegada a Chucarro usted ya lo escuchó en la mitad de la cancha lo tiene a Precedo lo tiene a a Teijo a Leandro Teijo en la delantera Gabriel Ábalos y qué otro refuerzo tiene en Chicago ya me estoy olvidando por ahora repasando hay Alejandro Martinucho por supuesto que mañana estará entrenando y después estará firmando su contrato y será el nuevo jugador de Chicago por ahora entonces mínimo uno por línea a excepción de la mitad de la cancha en donde bueno como habías mencionado Federico Precedo proveniente de Fénix y Leandro Teijo también que tuvo un paso acá en el fútbol argentino por los torneos del interior bueno en Neuquén y en Mendoza y ahora viene proveniente del exterior en la delantera Gabriel Ábalos el jugador paraguayo que también registra pasos por Crucero del Norte Peñarol de Uruguay y Alejandro Martinucho que es un conocido de la casa obviamente y con un con un gran pasado en realidad grandes condiciones futbolísticas ya lo demostró en su momento acá con la camiseta de Chicago y ahora después de lo que fue su paso por Chapecoense con toda la historia que ya conocemos del motivo también por el cual no se subió a ese maldito avión que terminó con con la vida de más de 70 personas bueno volvería a Chicago Alejandro Martinucho ¿qué pasará por la cabeza de un jugador no que si no hubiera estado lesionado hubiera viajado en ese avión ¿no? así es ¿qué pasa por la cabeza de una persona no de un jugador en este caso un jugador porque es porque él es precisamente un jugador profesional pero digo vos imaginate yo me acuerdo de la tragedia del APA de los que somos veteranos por ahí me acuerdo porque mi hijo más grande tenía meses y yo me acuerdo que había sacado un vuelo para ir a Rosario a Rosario sí porque por una cuestión laboral me podía ir el sábado a la mañana recuerdo y fue tres días después de la tragedia del APA tres o cuatro días después de la tragedia del APA acá en Buenos Aires por eso cada vez que sale el avión yo hasta que no despega no me estoy tranquilo cuando despega después lógicamente todo problema puede pasar pero es como que me quedó grabado esa e incluso ese momento que no pudo levantar vuelo y siguió de largo hasta la costanera y casi se va provocando la tragedia lógicamente que provocó e incluso la historia cuenta que bueno que Alejandro Martinucho era tenido en cuenta para ese viaje de hecho él iba a ir como uno de los integrantes del plantel porque recordemos que teniendo en cuenta que Chapecoense podía conseguir el título viajaban todos viajaban todos los integrantes de ese plantel tanto titulares como suplentes así también los que quedaran fuera de la consideración del director técnico bueno Martinucho directamente no fue por una lesión porque consideraron que no iba a tener ninguna posibilidad de ser parte del equipo y no se subió a ese avión después abundaron las notas y las entrevistas a Alejandro Martinucho en medios gráficos de acá de Argentina justamente haciendo hincapié y hurgando en las sensaciones como vos decías casca de un jugador que hacía horas había estado compartiendo concentración entrenamientos con un montón de compañeros que directamente no es que digamos él automáticamente pasó a ser el único jugador de Chapecoense uno de los pocos uno de los pocos él los dos sobrevivientes y otro más que había quedado en su momento en Brasil una historia tremenda y por sobre todo tristísima increíble bueno vamos a a seguir con esta este programa plagado de notas estamos trabajando todavía muchísimo en producción para mirá suena a las 21.30 todavía tenemos muchas novedades de acá al final pero yo quería tener esta nota porque no es un refuerzo por supuesto es un jugador que se queda que tiene contrato y que yo creo que este va a ser el año definitivamente de él y ojalá lo sea en la posición donde él más cómodo se siente y la última fecha del campeonato con Chicago perdiendo en Tucumán jugó en la posición que por ahí él más cómodo se siente donde ha hecho la mayoría de su carrera en las divisiones inferiores y jugó muy bien lo que pasa que la derrota con San Martín la última fecha que no se jugaba por nada por ahí no tuvo tanta trascendencia sobre todo porque la gente salvo por nuestra página prácticamente que no se pudo ver el partido estamos hablando del cholito Norberto Palmieri nosotros tenemos yo personalmente tengo una debilidad porque lo quiero mucho y además porque confío mucho en sus condiciones y por supuesto que creo que va a ser el año porque hasta he escuchado del técnico decir que está muy contento y que quedó muy contento después de su actuación en Tucumán jugando nuevamente como volante no nuevamente jugando como volante que es el puesto el puesto de él lo vamos a saludar vamos a charlar un rato con él Cholo ¿cómo va? buenas noches hola hola ¿qué tal Caja buenas noches para vos y para toda la mesa bueno era un poco así Cholito jugaste en Tucumán nosotros que tuvimos la posibilidad de estar ahí te íbamos a jugar muy bien de hecho estuviste muy cerca de convertir tu primer gol si no fuera porque te abordas te tapó una pelota bárbara ahí abajo que en esa jugada en ese remate tuyo que fue que yo lo vi adentro realmente en el rebote Cocuelo roba la pelota le cometen penal y no lo cobra por supuesto el árbitro y de contra San Martín se termina poniendo 2 a 0 pero volvamos a tu posición te sentiste me parece que muy bien por lo menos yo te vi muy bien de afuera jugando de volante o en el puesto característico tradicional tuyo si la verdad que bueno ahí en el medio es donde más cómodo me siento obviamente que si el técnico me pone en otra posición no tengo ningún problema en cumplirla pero pero si es donde hice todas las inferiores y bueno donde creo que donde más puedo rendir en el medio campo Cholo yo te vi como que te desprendías mucho en el último partido con San Martín que por ahí se quedaba Axel Juárez en ese momento en ese partido más como un volante clásico tapón y vos eras el otro volante que te desprendías de hecho como te marcaba recién llegaste al área estuviste muy cerca de convertir no solo en esas jugadas sino que en la mayoría tratabas de sumarte a los jugadores de ataque ¿es eso también lo que te había pedido el técnico? si, si me dijo más que nada que bueno como Matías Vera tenían 5 amarellas que iba a ocupar la posición de él y bueno traté de de hacer más o menos lo que hace Matías Vera de llegar al gol obviamente que que no puedo hacerlo como él porque bueno Matías Vera la verdad que que es es un cry es un una excelente persona además pero bueno traté de hacerlo lo que mejor pude y acoplándome con Axel quizás cuando él atacaba más yo me quedaba más de 5 defensivo pero bueno nos fuimos complementando bastante bien ahí en el medio Choro yo siempre digo que y lo hemos hablado varias veces que cuando un jugador llega después de haberla peleado tanto tiempo en divisiones inferiores siempre quiere jugar y por ahí cuando llega a primera división dice bueno no importa yo hubiera pretendido jugar de volante central o de doble 5 o de volante por afuera y no tratar de jugar de marcador de punta o de marcador central como te ha tocado pero bueno las ganas como lo dijiste acá varias veces digo la gana me juego hasta de arquero si me dicen que tengo que jugar de arquero también lo hago digo sentís que después de un tiempo y con un poquito más de experiencia pues sos muy joven yo digo experiencia y apenas tenés 21 años pero digo sentís como que eso pudo haber sido un perjuicio en los comienzos de tu carrera haber jugado en otra posición que no era la tuya sí puede ser quizás la falta de conocimiento o de experiencia como decís capaz que me jugó un poco en contra también los primeros partidos pero bueno traté de hacer siempre lo mejor que pude y dar lo mejor de mí quizás a veces no salen las cosas y bueno uno a veces termina cometiendo errores quizás infantiles pero pero bueno sabiendo que uno trata de hacer lo mejor posible jugando donde le toque Cholito buenas noches Juan Pablo te saludo hola buenas noches Juan Pablo hoy en este programa hablamos con Federico Fattori que bueno tenemos la alegría de que va a seguir siendo compañero tuyo en el plantel y él mencionaba un poco las armas con las que va a contar Chicago para este próximo torneo y esta diferencia de la que venimos hablando que va a existir entre el presupuesto de este plantel de Chicago y el de otros equipos que van a pretender ser protagonistas vos cómo vivís esta actualidad de Chicago y también con qué expectativas encarás este torneo que va a comenzar ahora bueno primero que nada contento porque Fattori para nosotros es un referente de jerarquía y la verdad que un compañero como él renueve su contrato en estas instituciones me pone muy contento porque se apoya mucho con los chicos del club y le da mucha mucha confianza y nada encarar el campeonato nosotros siempre tratamos de hacer lo mejor posible quizás es un plantel donde hay muchos chicos pero pero bueno vamos a dar pelea con nuestras armas con lo que tenemos y y confiando en el cuerpo técnico que sabemos que que trabaja al 100% con todos que no no deja ninguno afuera ya lo demostró en las 6 7 fechas que que tuvo en el otro campeonato y y bueno acoplarnos ahora con una pretemporada a lo que pretende él y todo el cuerpo técnico Fede decía que que uno de los de los principales factores que va a tener Chicago a favor es el amor propio y él lo decía obviamente a título personal por lo que él siente por el club por la institución pero pero vos también te sentís identificado con esas palabras obviamente también sos del riñón del club y quizás sea ese el principal factor que termine marcando la diferencia teniendo en cuenta que hay equipos que se están armando de verdad como para pelear arriba y Chicago va a tener un montón de chicos producto de la cantera Sí, tal cual creo que bueno a nosotros los chicos del club siempre que que nos toca jugar siempre tenemos como que dar un club más porque sabemos que una que hacemos mal no nos perdonan no tenemos otra chance quizás como otros que vienen de afuera que quizás le dan más ruedos más partidos pero bueno como decís vos somos chicos del club y sentimos ese amor propio y tanto que nos cuesta llegar a a primera división creo que vamos a defender a muerte esa camiseta y pelearla hasta el último partido sin importar Sí, sí, decime cerra, cerra perdóname No, sin importar quizás si no tengamos experiencia o que sean primeros partidos nosotros nos tenemos que apoyar como grupo y salir todos para adelante porque esto es un grupo y somos del riñón como decís vos y nada sabemos lo que cuesta y que esto estar acá es un privilegio para nosotros así que nada defenderlo defender esa camiseta es lo más lindo que hay Teniendo en cuenta y lo repetimos tenés 21 años nada más pero ya hiciste algunas pretemporadas y va a haber muchos chicos que van a realizar la primera sentís como que tenés una mayor responsabilidad que cuando comenzaba las pretemporadas anteriores que eras más chico y que hacías tus primeras armas lo sentís como un profesional que por ahí no solamente ahora tendrá que ganarse su lugar y ojalá sea en tu puesto donde creo estoy convencido que vas a rendir pero con esa responsabilidad de decir bueno hoy tengo un poquito más de experiencia que estos chicos que están empezando y que por ahí me hacen acordar a mí cuando arranqué las primeras armas sí no sé si responsabilidad porque creo que soy uno más pero sí tratar de de ayudar en lo que pueda de brindarme con el grupo para lo que necesite y nada darle confianza a los chicos que arrancan su primera pretemporada estar con ellos formar un lindo grupo que creo que también hacer un grupo fuerte y unido es lo que saca al equipo adelante totalmente de acuerdo Cholo yo quería hacer esta nota porque estoy convencido que este va a ser tu año donde vas a tener más posibilidades de jugar en tu puesto donde repito el último partido por ahí nadie lo notó yo creo que hiciste un gran partido jugando en la posición que 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 más te gusta que cerca estuviste del gol que pelota te tapó el arquero ahí abajo sí la verdad que una bronca terrible encima después nos corran en el penal a Cocuelo y de ahí viene la contra y nos hacen el 2 a 0 pero bueno tal cual son cosas del pasado y ahora hay que mirar para adelante y bueno a ponerse las pilas que este campeonato es largo y y dar lo mejor se arranca con mucha expectativa mañana Cholo con muchas ganas sí sí ya la verdad que estar en casa ya no sé más qué hacer así que necesitamos volver a sentir el contacto con la pelota estar con los compañeros el vestuario la verdad que se extraña bastante Cholo el éxito de siempre el cariño y el respeto de siempre que tengo hacia vos y a tu familia no solamente por eso porque además estoy convencido que sos un gran jugador de fútbol y que te jugó una mala pasada por las ganas de jugar de hacerlo en otros puestos aunque de 4 no has jugado mal al contrario ha jugado muy buenos partidos Chacarita San Martín Madrid esos partidos que arrancaste con Rondina lo hiciste muy bien pero estoy convencido que cuando tengas 4 o 5 partidos como rodaje en tu posición natural vamos a ver al Cholo Palmieri ese que un día me marcó el Tony Maciotti y me dijo fíjate el 5 cómo juega me marcó a vos te marcó a Nico Jiménez y el Tony no se equivocó está claro que no se equivocó y estoy convencido que va a suceder y que va a pasar y que la próxima nota la vamos a hacer porque fuiste figura como volante de Chicago así que arrancar mañana con todo todo el éxito del mundo y como siempre te digo el cariño y el respeto hacia vos y a toda tu familia bueno muchísimas gracias para vos Caja y para toda la mesa ojalá que sea así que sea el comienzo de un ciclo muy lindo y ojalá que sea lo mejor para Chicago también que para eso estamos todos peleándola así que lo necesitamos todos ¿no? ojalá sí sí se necesita así que nada muchísimas gracias como siempre por estar por los mensajes por los ánimos por apoyarnos quizás cuando no nos salen las cosas que son siempre los mismos los que nos apoyan pero bueno ustedes siempre están ahí al pie del cañón y sabemos que son de buena leche que eso es lo más importante así que nada muchas gracias y bueno lo mejor para Chicago en este nuevo ciclo que comienza sí señor abrazo grande Chorito abrazo para todos chau 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 esto es Chicago esto es Chicago esto es Chicago bueno ahí escuchábamos al Chorito Palmieri yo estoy convencido pero en serio yo quería hacer una nota porque lo vi jugar muy bien en Tucumán no y es que además ahora muy probablemente como bien decías vos Casca él encuentre mayores oportunidades porque el mediocampo en Chicago fue el lugar que más baja sufrió recordemos que Axel Juárez ya no sigue siendo jugador de Chicago muy probablemente Matías Vera como ya mencionamos en otras oportunidades Vera no va a jugar en Chicago no va a jugar en Chicago y lo va a hacer en primera división es lo más seguro y bueno él ahí va a encontrar más oportunidades está también la incorporación de Teijo que de hecho aprovecho y corrijo incluso su trayectoria 26 años le da de Teijo que jugó en Racing de la Barriga Independiente de Neuquén el Copper de Eslovenia y ahora llega acá a Chicago tuvo una muy buena una buena temporada no una buena temporada tuvo un buen paso por Independiente de Neuquén eso sí tal cual eso es lo que dice varios periodistas de Neuquén me han mandado por Twitter por mensaje se llevaron a un gran jugador ojalá ojalá realmente Leandro Teijo sea una gran incorporación para Chicago yo lo que hemos visto de los videos son muy buenos pero siempre los videos no terminan siendo toda la demostración pero evidentemente ojalá tenga una buena temporada en Chicago y pueda hacer el refuerzo que necesitamos tengo claro que Matías Vera por una cuestión de necesidad no va a seguir siendo jugador de Chicago no porque no nos encante ojalá Matías Vera se quede en Chicago la verdad hoy sí que sería una incorporación teniendo en cuenta que todo el mundo lo ve afuera vamos a charlar con el arquero de Chicago con el que hoy va a tener la oportunidad de arrancar como titular el que finalmente se quedó yo recuerdo una charla que tuve hace poco con él y que él tenía ganas de quedarse que por supuesto quería atajar tuve una charla en Tucumán después del último partido frente a San Martín y me dijo que él se quería quedar pero que también estaba con la necesidad de atajar así que qué mejor que hablar con él para contar sus sensaciones de esta nueva etapa que va a arrancar a partir de mañana Alan, ¿cómo va? buenas noches hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿todo bien? bien, todo bien, ¿vos? bien, todo bárbaro yo digo me recuerdo esa charla que tuvimos una vez en el consultorio de Greco después la que tuvimos en San Martín después del último partido frente al equipo tucumano y por ahí un poco ha cambiado las cosas siento como que se ha terminado de reconocer a la Minaglia lo sentís así también de la misma manera al haberte quedado en Chicago tal vez un poco esté contestada la respuesta sí, bueno yo te escuchaba ahí un poco lo que vos decías y demás y bueno yo estoy agradecido que reconozcan mi trabajo pero bueno obviamente a ver yo no siento que tengo nada asegurado yo ahora me tengo que presentar mañana en la pretemporada ya arrancamos a entrenar y yo creo que desde el primer día la titularidad me la tengo que ganar no es que yo tampoco considero que ya porque se fue el oso el arquero titular soy yo bueno si bien obviamente a uno le llegan las cosas que dicen y demás pero yo tengo que estar tranquilo y me tengo que tratar de ganar la titularidad en esta pretemporada haciendo bien las cosas haciendo buenos partidos amistosos porque obviamente yo sé que también van a tener que traer un arquero y una vez que traigan a alguien ya la competencia va a ser de igual a igual pero igualmente está bueno lo que decís y es lógico nadie tiene el puesto asegurado pero digo el haberte reconocido el haber dicho bueno se fue el oso Sánchez nosotros tenemos a Minaglia está bien se nos va el oso Sánchez pero no puede ser que venga otro arquero pero tenemos para arrancar digo el ala Minaglia es el arquero que cuando tuvo que demostrarlo lo hizo y bueno yo eso obviamente lo agradezco y veo que que lo han reconocido más que nada de parte de la dirigencia porque bueno tuvieron el interés de renovarme el contrato pero bueno yo también ahora esa confianza que a mí me dieron yo la tengo que la tengo que empezar a demostrar tal cual tal cual Alan y cómo se evalúa la pretemporada nueva que arranca mañana teniendo en cuenta este equipo recién hablábamos con Fede con Factor y le decíamos equipo gasolero por ponerle un nombre sabiendo que vos ya tenés experiencia en Chicago sabés de las complicaciones económicas pero cómo cómo evalúa un jugador que arranca una nueva pretemporada sabiendo que por ahí no hay tanta tanta plata para gastar en refuerzo y que se han ido muchos jugadores pero que igualmente la camiseta te obliga a pelear arriba sí sí bueno obviamente eso lo sabemos se nos ha desarmado bastante el equipo se nos fueron varios jugadores importantes pero bueno nada lo que tenemos que tratar de hacer es que los jugadores que lleguen se traten de adaptar lo más rápido posible al plantel nosotros también a ellos y bueno a partir de eso obviamente nosotros sabemos que tenemos obligaciones de hacer un buen papel en la B nacional así que bueno sabemos que hay muy buenos jugadores del club dentro de todo se va a mantener una base porque no no se nos van jugadores del club en el caso que que se nos vaya Mati nada más pero Mati Vera pero bueno después el resto somos todos pibes que hace dos años y medio venimos compartiendo cosas juntos así que como te dije los que vengan se tendrán que adaptar a nosotros a nosotros también a ellos empezar a unir el grupo y a meterle para adelante porque sabemos que estamos obligados a hacer un buen papel buenas noches Alan Lucas te habla hola que tal Lucas buenas noches mucho se habló cuando terminó el campeonato incluso hasta hace pocas semanas del interés de muchos clubes de contar con tus servicios cuál fue el motivo por el cual te quedaste en Chicago que es como una sed de revancha de ser reconocido finalmente como el arquero de Chicago porque cuando entraste como decía Casca demostraste que podías estar a la altura bueno la verdad que el interés mío de quedarme en Chicago era por querer ganarme una titularidad también de poder tener un rodaje en el primer equipo de poder jugar varios partidos seguidos lamentablemente eso no me pasó porque tenía un gran arquero adelante como el Oso y bueno la realidad que al ir celoso yo sé que puedo llegar a tener otra posibilidad más grande digamos de atajar si bien como decía antes no lo tengo asegurado pero bueno se fue un gran arquero que era el arquero titular así que ahora mi desafío es tratar de ganarme la 1 poder tener una regularidad y hacer bien las cosas y más allá como decís vos que ningún jugador tiene puesto asegurado ahora se da a la inversa vos sos el jugador de experiencia el más grande el arquero que está un pasito por adelante de Augusto Bottini y el que tiene que también enseñarle al juvenil los que es el puesto también ¿no? Sí bueno obviamente Augusto es un gran arquero la verdad que tuvo un avance enorme y bueno sí él obviamente va aprendiendo cosas de nosotros de los más grandes y demás y va avanzando muchísimo Alan buenas noches Juan Pablo te habla Alan regovino un poquito tus respuestas y vuelvo a posarme en la parte en la que mencionabas que bueno que obviamente sos conocedor estás al tanto de la posibilidad de que llegue otro arquero y cómo te encontrás vos ante eso porque más allá de que es verdad nadie tiene la titularidad asegurada pero un poco tu renovación es un premio a lo que fueron tus actuaciones y eso de por sí implica digamos que vos en principio serías el arquero titular de Chicago bueno cómo te encontrás vos ante la posibilidad de que venga otro y si realmente vos particularmente adentro tuyo sentís que tenés todo lo necesario para ahora sí ser el uno de Chicago obviamente yo me siento con mucha confianza también bueno creo que yo ya al conocer al club a mis compañeros y demás eso me da una confianza extra digamos y después en cuanto a tu pregunta cómo me siento yo yo me siento me siento muy bien me siento bien de la cabeza que es lo más importante para mi puesto así que nada con muchísimas ganas mañana ya quiero empezar a hacer una buena pretemporada hacer bien las cosas y ya poder poder ganarme el puesto desde el primer día Alan la verdad estamos contentos realmente con tu continuidad que que se te haya valorado desde todo punto de vista para que puedas seguir siendo el arquero de Chicago así que lo mejor para esta nueva etapa para este arranque que es mañana a partir de las 10 de la mañana con toda la ilusión porque cada vez que arranca una etapa uno siempre me imagino que arranca ilusionado y ojalá sea este también el momento de un año distinto en Chicago que ustedes creo nosotros la gente todo el mundo del mundo matadero del mundo Chicago lo necesita sí, sí, sí ojalá ojalá la verdad que bueno ahora ya sabemos que una vez que arranca una temporada se renueva todo así que ya de mañana ya con la mejor con las mejores expectativas y ya con la ilusión de poder hacer bien las cosas por darnos alegría a nosotros y a la gente así que esperemos que que vayamos por buen camino Alan un abrazo y el éxito el mejor de todos para partir de mañana dale muchísimas gracias les mando un saludo a todos bueno ahí escuchábamos Alan Minaglia que creo que se lo ganó me parece la posibilidad de arrancar como arquero titular de Chicago porque cada vez que le tocó no desentonó al contrario demostró que puede ser el arquero titular de Chicago tranquilamente de hecho recuerdo ante la lesión del Oso Sánchez en su momento cuando tuvo la lesión en la mano Alan Minaglia le tocó hacerse cargo del arco en un momento complicado y él lo hizo con total responsabilidad e incluso dando la talla creo que como bien decías la continuidad y la renovación de su contrato es un premio a aquel rendimiento y por más que él obviamente sea precavido a la hora de hablar de su titularidad él sabe que esa renovación implica hacerse cargo del arco y obviamente creo que también Facundo Orguello en la intención de traer otro arquero lo que busca es generarle competencia que no se relaje básicamente tal cual teníamos ganas de comunicarnos con Alejandro Martinucho se nos hace complicadísimo poder comunicarnos con el exjugador de Chicago que a partir de mañana va a estar ahí mañana seguramente estaremos haciendo algún video para la página alguna nota para que yo creo que la gente lo recibe con mucha expectativa hay muchas ganas de que Alejandro Martinucho esté como esté yo creo que no va a ser el Alejandro Martinucho que vimos en Peñarol que vimos en Chicago pero con la experiencia que tiene por el momento por el que atraviesa Chicago hasta teniéndolo un poco menos de lo que uno lo conoce creo que le va a aportar mucho a Chicago porque de pronto y por lo pronto es un jugador que tiene jerarquía que tiene varios partidos internacionales su campeón de la Copa Libertadores cualidades le sobran jugó afuera en el exterior cualidades le sobran y creo que jerarquía y experiencia también así que estamos hablando de un jugador que jugó una final de América con la 10 en la espalda vistiendo la camiseta de Peñarol con todo lo que eso significa y también en Brasil hablamos de Fluminense Chapecoense Cruzeiro Villarreal en España para un jugador que surgió incluso de Chicago haber alcanzado esa trayectoria es importantísimo y toda esa trayectoria canalizada en su regreso también potencia de por sí lo que va a ser el plantel de Chicago una incorporación importantísima más allá del estado físico con el que venga no, ni hablar ni hablar por eso mañana a partir de las 10 de la mañana estará presentándose en el estadio para realizar la primera la primera semana de la pretemporada quiero repetir para los que se fueron enganchando vamos a tener una o dos notas más de acá al final estamos apurando trabajando a morir la verdad que hace rato tratamos siempre le sumamos le metemos un esfuerzo más nos comprometemos a decir bueno a partir de ahora le metemos un poco más de laburo también para la gente que nos acompaña y decir bueno vamos por esto vamos por un poquito más y bueno lamentablemente no pudimos comunicarnos con Alejandro Martinucho que nos hubiera encantado pero repito mañana estaremos ahí al pie del cañón estaremos a las 10 de la mañana para presenciar lo que va a ser el primer entrenamiento de esta nueva etapa que va a arrancar con Facundo Arguello de técnico pero que será con algunos jugadores nuevos Arqueros por ahora recuerden Chicago va a traer uno seguramente pero por lo pronto mañana arrancan Alan Minaglia y Augusto Bottini defensores serán Vivas González Monteagudo Ayr Letieri Lorenzo Brondino que es el sobrino del Brondino que jugó en Chicago de hecho lo va a ver permanentemente jugó en cuarta hace poquito Alan Brondino un físico espectacular Brondino dije Nicolás Quintana otro chico que se ha ganado porque ha jugado hace rato que viene jugando en Chicago y ha peleado y ha jugado en distintas posiciones y realmente se merece su oportunidad le ha gustado mucho al técnico en los partidos que se han jugado que ha ido a ver y el selectivo estos amistosos que ha hecho también los chicos que han entrenado la semana anterior Iván Oliveira que ya tuvo la oportunidad de ir al banco David Achucarro el refuerzo que charlamos con él en el programa de hoy Guido Biglino marcador central que venimos mencionando permanentemente categoría 99 que de hecho ya ha jugado en reserva y que ha sido parte importante de reserva y que realmente también viene con muy buenas actuaciones primer marcador central pero ha jugado el segundo marcador central también ha jugado de marcador de punta un gran proyecto Guido Biglino ojalá que tenga suerte un buen pibe también aparte y Julián Cosi otro marcador de punta marcador central volante central categoría 98 que también ha tenido la oportunidad de ir al banco de suplentes esos son los defensores en la mitad de la cancha los volantes serán Leandro Teijo el cholito Norberto Palmieri Alexis Vázquez Matías Vera que va a arrancar por supuesto porque todavía no está definida su transferencia Federico Fattori que charló hoy con nosotros Fabio Brizuela Facundo Mater Gonzalo Miseli otro volante central que realmente la viene peleando hace rato y merecidamente se ha ganado su oportunidad Juan De Petris que ya ha debutado en el partido frente a San Martín de Tucumán Alan Bisco que charló con nosotros la semana anterior recuerde que Alan Bisco es un enganche categoría 97 interesante así que también tiene la posibilidad de hacer la pretemporada con la primera y los delanteros el Chucky Lucas Valdunciel Guillermo Busto Federico Precedo Alejandro Aranda Paul Charpentier Gabriel y Cristian Gómez Gabriel es su hijo Cristian Gómez su papá el ídolo que también ha ratificado en la semana que va a continuar siendo jugador de Chicago por 6 meses más Gabriel Ábalos que charló con nosotros un refuerzo y Alejandro Martín Ucho que por supuesto ya lo hemos nombrado tenemos en el aire a otro de los refuerzos recién estábamos hablando un poco con él estamos hablando del volante Leandro Teijo que a partir de mañana también se va a incorporar a Chicago y será uno de los que va a arrancar la pretemporada a las 10 de la mañana en el estadio con el plantel de Facundo Arguello vamos a darle la bienvenida a saludarlo y a charlar un ratito con él para que la gente también un poco lo vaya conociendo Leandro ¿cómo te va? muy buenas noches bienvenido a Chicago hola ¿qué tal? muy buenas noches bueno bienvenido sobre todo porque con los refuerzos siempre hablamos de lo mismo darle la bienvenida y contarnos ustedes como siempre preguntamos cuáles son las sensaciones de llegar a Chicago y cuáles son las expectativas ¿no? ¿qué tal? bien la verdad muy contento muy ansioso más que nada la verdad de llegar a un club a un club tan grande la verdad que siempre genera ansias y ganas de empezar la verdad y bueno con respecto a las expectativas como siempre uno que llega al club con ilusiones y pensando obviamente en conseguir cosas grandes ¿qué fue lo que te sedujo para decir si voy a Chicago estando en el exterior como estabas en Slovenia si no me equivoco ¿no? si, si, si en Slovenia Copper se llama el club y la ciudad si bueno la verdad que nada recibir un llamado de representante la verdad ofreciéndome una posibilidad así es difícil de desaprovechar y bueno yo también hace mucho tiempo que no estaba en mi ciudad y y eso también la verdad que sumó pero bueno ya te digo más que nada fue el hecho de de un club del club del que se trata la división y obviamente lo grande que es el club y la gente que maneja también la verdad que es algo que de chico uno lo ve y siempre tiene ganas la verdad de estar en un club así Leandro contame un poquito como es la vida ahí en Eslovenia no solamente futbolística es muy diferente me imagino siendo europeo a lo que es algo sudamericano pero que es lo que pudiste vivir de las costumbres del día a día de jugar en un club por ahí que no es tan popular si la verdad que es muy distinto la verdad se vive muy distinto a lo que vivimos acá y costumbre distinta por ejemplo se cenaba a seis de la tarde ya tenía que estar cenando por ejemplo todas las costumbres así que bueno uno se tiene que ir adaptando costó bastante al principio la verdad el idioma asadito a la noche complicado no no imposible carne ni gales que era lo que más extraña pero más que nada ya te digo el idioma al principio costó un montón es un idioma muy similar al chino más o menos no es similar pero se entiende lo escuchás y es igual ¿qué sería como una mezcla de qué por ejemplo de francés de inglés no es un idioma muy duro era todo lo que era la antigua Yugoslavia se dividió y entonces cada uno más o menos es un idioma pero muy difícil la verdad mirá vos contale un poquito a la gente de Chicago que nosotros vimos en los videos hablamos de un volante central el partido más próximo que por ahí la gente puede no sé si acordarse pero que puede buscar en los videos y por ahí más cercano es tu presencia con Independiente de Neuquén en un partido de Copa Argentina con Racing si no me equivoco volante central clásico contale un poco las características a la gente de Chicago que está escuchando bueno sí como decís uno de los partidos digamos más próximos acá de lo que fue en Argentina y eso sí fue contra Racing en la Copa Argentina y bueno sí mi cualidad es como decís un volante de contención clásico con con mucho relevo digamos es la idea de lo que yo siempre tengo en cuenta hacer mucho de los relevos cubrir al compañero pero bueno siempre tratando de jugar también realizando el juego antes que que otra cosa digamos Leandro buenas noches Juan Pablo te saluda hola buenas noches vos recién mencionabas bueno obviamente las dificultades que significó tu paso por Eslovenia más allá de lo futbolístico y yo también te quería preguntar desde lo futbolístico qué es lo que traes vos de tu experiencia allá en el exterior para afrontar una categoría que bueno que vos tampoco nunca la disputaste porque tu paso acá en Argentina fue en torneos del interior seguro igual siempre lo que es el torneo del interior también es es durísimo la verdad hay clubes muy grandes y con mucha gente y mucha trayectoria también clubes que han estado en el nacional y es duro la verdad pero bueno de Europa también es muy distinto la verdad la forma de juego y todo pero es es un torneo difícil se pelean se pelea por luchar en copas grandes el que sale campeón juega a grupos de pre-champion y los que le siguen juegan la Europa League así que es una competencia importante digamos pero bueno ya te digo obviamente siempre en todos los futbols de distintos países se aprenden cosas nuevas y y bueno nada en esa división no había tanto tanto roce como había acá en el en el fútbol en el fútbol argentino que lo jugué un montón de tiempo pero se valoriza mucho más la tenencia y todo lo que es con pelota digamos vos desde allá y a la distancia eras de mirar fútbol argentino me imagino que obviamente la posibilidad es mayor en cuanto a ver primera división pero ¿llegaste a mirar algo de Nacional B como para saber cómo se está jugando hoy día acá? Siempre sí sí siempre a pesar tenía diferencia horaria allá de 5 horas pero en la medida que podía y me coincidían los los horarios y los partidos sí sí siempre mirando el fútbol argentino porque yo la verdad que es lo que más es el fútbol que más me gusta siento que tiene mezcla de todos los todas las divisiones de distintos países el fútbol argentino es el que tiene la mezcla de todos para mí así que siempre trato de seguir los clásicos cuando podía y bueno todos los partidos que ya me dejaba la franja horaria buenas noches Leandro Lucas te habla ¿qué tal Lucas? ¿toy bien? bien ahora más volviendo al presente a la actualidad ¿cuáles son tus expectativas de cara a esta temporada? a lo que va a ser en Chicago y un mensaje para los hinchas que están escuchando con qué jugador se van a encontrar con las características ya las dijiste pero con qué jugador se van a encontrar los hinchas de Chicago bien bueno las expectativas como te dije tratar de en lo personal de sumar la mayor cantidad de minutos posible y bueno y con el jugador que se van a encontrar como dijiste hace un jugador que yo me destaco por la por la garra digamos por la entrega así que se puede andar mal con la pelota se puede hacer tener malos partidos y eso pero bueno la entrega nunca puede faltar y el sacrificio así que eso lo tengo claro y es y en mi forma de juego también así que con eso se encontrarán a partir de mañana a partir de mañana a partir de mañana bueno Leandro darte la bienvenida nuevamente todo el éxito del mundo y que mañana esta pretemporada que arranca en Chicago como siempre decimos nosotros siempre se arranca con una ilusión ¿no? y ojalá que sea lo mejor para vos y para el equipo en este año 2017 2018 que va a ser duro pero que por supuesto como decimos siempre ¿no? cuando uno arranca ilusionado y ojalá que se pueda concretar lo que la gente de Chicago siempre quiere que un poco ese es lo que dijiste ¿no? primero a la gente la compras con poco con la entrega sacrificio compromiso con eso ya la gente está contenta y después si se puede aportar algo más por supuesto que todo será bienvenido así que éxitos a partir de mañana y lo mejor acá en Chicago bueno muchísimas gracias estamos en contacto un abrazo dale un abrazo grande papá chao chao bueno ahí charlamos con Leandro Teijo la verdad que hoy hicimos producción hicimos periodismo bien o mal eso es otra cosa pero que hicimos periodismo hicimos periodismo eso lo evalúa después la gente pero digo que que le pusimos todo la verdad para tratar de tener a todos antes del comienzo de la pretemporada charlamos con David Achucarro charlamos con Gabriel Ábalos charlamos con Leandro Teijo nos faltó Alejandro Martinucho que era la frutilla del postre pero lamentablemente no nos pudimos contactar así que no importa a partir de mañana por supuesto ojalá en el entrenamiento podamos contar con él y podamos charlar con el nuevo jugador de Chicago que debe Ábalos mañana firma contrato después de hacer la revisión médica lo mismo va a pasar con Alejandro Martinucho mañana después del entrenamiento repito a las 10 de la mañana en el estadio no así David Achucarro que como dijo en el aire ya se hizo la revisión médica el viernes y firmó contrato por dos años por dos años exactamente bueno charlamos con el Cholito Palmieri que va a tener su oportunidad de jugar como volante el técnico se quedó muy contento con su actuación en Tucumán y lo vio muy bien en los entrenamientos lo de Federico Fattori que no es un refuerzo pero que lo tomamos como un refuerzo en el caso del Chucky Valdunciel y Alan Minaglia también sin dudas dos renovaciones continuidades en Chicago que como decíamos dado el contexto la coyuntura la actualidad institucional componen tres incorporaciones en realidad le quiero mandar un saludo grande a Oscar Cárfora y a Belén su hija que estaban escuchando fueron a comprar pizza para comer a la noche fue rico esperar mañana lunes con todo lo que cuesta seguir viendo como viene el escrutinio de las elecciones por lo que estoy viendo firmus en el segundo por ahora dicen en Capital con el 50% de las mesas escrutadas a raza Carrió saca ventaja 40% y en provincia ¿cuánto saca? 40 ¿40 puntos de ventaja? no, no, no 40 el porcentaje de ella ah, 40 ¿el segundo? el segundo no lo tengo a mano ah, está bien en realidad no lo tengo a mano y voy a confesar por qué porque vi algo un poco más preocupante que es que en La Rioja Carlos Menem gana está primero argentina siganme no lo voy a defrogar ¿se acuerdan? sí, sí, sí argentina se repite se repite se repite y se repite en provincia de Buenos Aires acá van a dar un mensaje está muy bueno muy bueno espere que le voy a poner me gusta le voy a poner me gusta porque la verdad es muy bueno nos tenemos que meter con la política de Chicago pero es muy bueno una vez más hay festejo en todos los búnkers dice excepto en el de proyectos enterarios es muy bueno sí, dígame es muy bueno Juan Pablo Pelátano Juan Pablo Pelátano en provincia de Buenos Aires apenas el 7.9% de las mesas escrutadas y Bullrich por ahora está por encima de Cristina ¿sí? ¿por mucho? 6 puntos hay que ver hay que ver qué se escrutó primero sí, hay que ver también el de la matanza raro que ya siendo 10 de la noche todavía sea el 7% de las mesas y pasa que la provincia es un volumen también electoral muchísimo mayor totalmente saludamos a la gente de la peluquería del fútbol de Salón Unisex Martín Jaime de Avenida Crobala 3134 Entablada a Optica.com de Centro Optico Marcos lente de contacto obras sociales de Avenida de los Corrales 7316 en Mataderos a la gente de Maniac es los mejores anteojos las mejores gafas están en Maniac maniacnet.com.ar el Club Social y Deportivo Villa General de la Madrid la Madrid que te espera en Carue 2041 de 18 a 20 si no te metes en Facebook en la Madrid Mataderos y ahí encontrás toda la información de un club que está creciendo mucho nuevamente así que nos pone muy contentos un club de barrio de mucha de mucha trascendencia de mucha historia ¿no? como la Madrid ahí con la camiseta Lila o Violeta juegan siempre siempre han jugado con esa camiseta en en Bajos Fútbol ¿no? a la gente de Alerta 24 alta gama en la seguridad de tu hogar comercio de industria Alerta 24 tecnología satelital al servicio del automóvil y el transporte alerta24.com o si no 0800 222 5378 me encanta decirlo ¿no lo oí o no? 0800 222 5378 ¿tuviste una ¿sufriste un accidente? no pierda ni tiempo ni dinero nosotros nos ocupamos sin gastos previos estudio Alonso Anisberg 156 anote 156 160 me gustan los números 160 4429 156 160 4429 nos vamos despidiendo pero antes tenemos a Federico Soret que por supuesto excelente el informe del otro día de algunos equipos que ya se están preparando para el comienzo del campeonato y nos quedaban algunos equipos que vamos a seguir hoy nos tocan algunos más los saludamos Fede ¿cómo le va? buenas noches buenas noches Carlito Juan Piluca ¿cómo va Fede? muy bien como locutor relator de todo polio funcional locutor lejos 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 yo día a día ha sido sus pasos no le va a ir muy bien trate de buscar otro referente está muy bien pero vamos vamos con los informes Fede a ver tenemos Quilmes Sarmiento Nuestra y Morón perfecto vamos con Quilmes a ver con Quilmes Las Altas Lucas Narri el ex entrenador estudiante de La Plata Felipe Cadenazi Lucas Narri fue el que tiró que Bilardo que odiaba a Bilardo eso fue lo que lo sacó de la posibilidad lo privó de la posibilidad en realidad de ser técnico de estudiantes en primera mirá vos soy técnico de Quilmes perdón Fede que lo interrumpí bueno Miguel Caneo que llegó de Boyacá Chicó de Colombia y acá Quilmes tiene un refuerzo de lujo para mí Brian Lue que viene de la estera de la estera de Trípoli de Grecia Juan Alberto Larrea de Cañuelas Matías Nowet de Defensores de Villa Ramallo equipo del Federal A Alejandro Furia de Plaza Colonia Uruguay Augusto Max de Juventud Unida de Guadalupe Buen volante central ese exactamente Federico Álvarez de Belgrano Román Estrada de Guillermo Brown Sí señor ¿Cómo? Sí señor digo buen volante también por afuera ese Tobías Albarracín también de Guillermo Grando Puerto Madryn Nicolás Castro de Crucero del Norte Matías Mancilla y Emanuel Trípoli ex Chacarita que es el refuerzo que trajo Quilmes eh Sí Trípoli que regresa al equipo cervecero Sí señor ascendió con Quilmes Exactamente bien Rodrigo Mieres que viene de central el Córdoba de Santiago del Estero y sufrió varias bajas el equipo cervecero Cristian Díaz Eduardo Burruchaga deportivo Marin después Matías Pérez Acuña que se fue a Vélez el gran para mí un gran jugador Matías Pérez Acuña como al igual que César Rigamonti Gastón Boteno se fue a Míter Santiago del Estero que también está en el Nacional B es un partido clave por Racing por la Copa Argentina Sí señor Sergio Escudero Matías Sabrulete a Sarmiento Cristian Trombeta Maximiliano González Nicolás Dacampo a Rosario Central Gabriel Ramírez a Lanús Imáez Venegas y Nicolás Benegas a San Martín de Tucumán Federico Andrada a Vélez Facundo Coria Imael perdón Matías Escobar Francisco Celeste Franco Negri a San Lorenzo de Almarro Rodrigo Contreras a Arsenal Ignacio Bailone a Estudiantes y Alejandro Gutiérrez a Berazategui tiene el cervecero en la mira a Cristian Canan que está habitualmente o actualmente en Almirante Brown Perfecto eso por Quilme ¿con quién vamos ahora? Vamos con Sarmiento muchachos vamos con Sarmiento a ver vamos con Sarmiento Guillermo Farré las altas gran refuerzo Guillermo Farré gran número 5 Javier Capelli otro gran jugador para mí San Martín de Tucumán Joaquín Bogosian gran delantero delantero ¿cuánto ganará Bogosian en Sarmiento? y bastante a ver para mí Bogosian en Sarmiento va a ser un jugador importante por su altura por su por su por su su garra oleadora después tenemos a Fernando Pelerín ¿se acuerda? el ex arquero de Banfield de Defensa y Justicia también exactamente Gonzalo Bazán sí volante Yamil Garnier sí señor o sea arribó desde Colón de Santa Fe Mauricio del Castillo de Deportivo Morón Iván Etebenó de Vedrano Ramón Arias de Aldorsiwi Matías Matías de Quilmes Ignacio Cachero de Guillermo Brown y las bajas son Nicolás Bienchiarse de Faratranta Gervasio Núñez Atlético Tucumán Julio Chiarini a Tigre Alexis Nif a Tigre Rodrigo de Petris a Tigre que no es David de Petris el de Huracán Adrián Shifo a Temperley Adrián Balboa a Patronato Hamilton Pereira a Tigre Javier Borray Walter Buse a Camarín de Tucumán Guillermo Cosaro Gonzalo 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 a Patronato a Patronato y Guillermo perdón Daniel Edgarro a Estudiantes de Río Cuarto vamos con Deportivo Riestra del Castillo Fede es el hermano del Cunagüero si señor exactamente si 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 el mismo el mismo a ver Deportivo Riestra que me parece que va a caer con 20 puntos menos por el tema del tribunal. Las altas que trajo hasta ahora el equipo de Bajos Flores, Fernando Llobao, de Estudiantes de Buenos Aires, Santiago López, también del Pincha de Caseros, Juan Semeria, de Excursionistas, Franco Mantobano, de Villa San Carlos, y las bajas, Jonathan Herrera, del Fugairá de Emiratos Árabes Unidos. ¡Mamá querida! Exactamente, qué nombre, ¿no? Hasta a mí me costó. Y estudiante también de San Luis, Jorge Ferrero, de las Ferrere, Gastón Cueto, de Atlético Lugano, qué nombre, ¿no? Atlético Lugano, y Gonzalo Bravo de Talleres de Córdoba, y terminamos con Morón, el gallito. Vamos rápido con Morón, que nos matan acá, no tenemos que ir. Las altas, Maxi Paredes de Chagarita, Julio Salva de Casuso, Emiliano Méndez, de Huila de Colombia, Maxi Emiliano Brito, también de Chicago, Lucas Poleto, de Esportivo de Verano, y las bajas, Kevin López Arroyo, Aito Sengó, Nicolás Angelotti, y Mauricio del Castillo, de Ascensores de Verano, Nicolás Misi, a Barraca Central, por ahora el gallito no tiene jugadores en la mira, esos son los cuatro equipos con sus altas y bajas para el próximo campeonato, que va a arrancar... El 16 de septiembre. El próximo 16 de noviembre, exactamente. Septiembre, septiembre. Exactamente, la verdad va a estar muy lindo. Ya quiero que arranque. Sí, señor, hace poco terminó, ya uno quiere que arranque. Bueno, Fede, seguimos con más equipos la semana que viene. Exactamente, muchachos, bueno, la semana que viene voy a preparar Santiago del Estero y Guisán Morón a Puerto Madryn. Me parece bárbaro. Nos vemos la semana que viene, Fede, un abrazo grande. Un abrazo. Excelente informe, como siempre. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, nos estamos yendo. Luquita, tengo novedades con respecto a Reserva. Hay algunas modificaciones, por eso no tenemos los nombres de los chicos que mañana arrancan en pretemporada de 8.39. Va a haber novedades porque Vera va a ver a algunos jugadores, después también va a subir de otras categorías, pero evidentemente como hay jornada en la semana, Chicago juega con camioneros el miércoles para recuperar la fecha. No recuperar, se iba a jugar el viernes porque el sábado por el tema de las elecciones no se pudo hacer, por la lluvia se suspendió, se postergó para este miércoles y bueno, por ese motivo algunos chicos de Reserva prefieren el técnico no dar los nombres hasta que evalúe algunos, suba otros de sexta y de séptima y ahí va a estar el plantel completo de Reserva. Así que todos los chicos van a tener, tienen que estar a la expectativa porque todos pueden tener su oportunidad, sobre todo los chicos que todavía no han sido citados. Así que mañana también estaremos, vamos a dar una vuelta, primero tempranito con el arranque de la Reserva y después nos vamos para el estadio con el arranque de la primera y después nos vamos a laburar porque si no no vamos a poder hacer ninguna de las dos cosas, ni en ninguno de los viajes que vamos a tener a partir de este año. Luquita, usted quiere cerrar con algo, dígale, dígame. Sí, el martes a la tarde va a estar nublado, pero no llueve. Ah, no llueve, o sea que el miércoles va a haber fecha. Sí. Perfecto, usted hasta el pronóstico me puede, usted me puede confirmar que el miércoles no va a llover y que Chicago va a poder jugar la jornada de inferiores con camioneros. Sí. Perfecto, eso me deja tranquilo a mí. Debutó Neymar en Francia, dígame rápido qué pasó. Con un gol y una asistencia. Con un gol y una asistencia. ¿Ganó el Paris Saint-Germain? 3-0. 3-0 con un gol de Neymar y una asistencia, perfecto. Y Coco hizo un gol en contra increíble. Increíble, increíble. Se la dio al arquero, el arquero. El equipo del filósofo Marcelo Bienza, ¿cómo salió? 3-0 perdió. Perdió 3-0. Algunos están llorando, por eso no quieren hablar. Con uno, el que contra vinieron, ¿cómo se llamaba el equipo? El Estrasburgo. El Estrasburgo. Con ese equipo perdió. Recientemente ascendido, hablamos a final de campeonato. Sí. A esta altura, con estos resultados, no sé si llega. Nantes también perdió, ayer perdió. Sí. Con Marsella. Marsella está viniendo bien. Bien, muy bien, muy bien. Gol de Ocampos. Gol de Ocampos, ese muchacho que juega en River, el jovencito se fue de río. Bueno, Luquita, usted tuvo un gran partido en la 2009 del Cárdenas y no me afloje, siga por ese camino que usted va muy bien. ¿Eh? ¿Está? Me queda una temporada más al final. ¿Va a comer un asadito ahora con la familia? Obvio que sí. Obvio que sí, muy bien. Bueno, Lucas, nos vamos yendo. Nos despedimos, ya tuvimos la palabra de hasta ahora, todos los refuerzos. Faltó Martin Ucho, que esperamos mañana ya tener en la página por lo menos un video. Espero que sí. Y la semana que viene seguiremos con toda la actualidad y todos los posibles nuevos refuerzos de Chicago. No creo que haya mucho más. Que no pueden ser muchos ya, incluso con los cupos. No, 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 pero alguno puede haber. Uno. Uno solo. Uno. Y tal vez alguno dice, y sincorpón, uno más. A mí me preguntan, yo no estoy desconforme, me gustaría un volante por afuera, por izquierda. Hay que ver también si se termina de cerrar lo del arquero, si viene otro arquero. Un arquero va a venir, no tengo duda. ¿Nos vamos, Juan Pablo? Nos vamos. Mañana entonces empiezan los trabajos de pretemporada al mando de Facundo Orguello con las incorporaciones, como bien decía Lucas. Un equipo que ya sabemos, ya lo hemos mencionado. Escueto en cuanto al presupuesto, pero no por eso en cuanto al fútbol. ¿Cuánto hace que no decía escueto? Escueto. Sí. Me acuerdo cuando estudiaba periodismo y me decían, la síntesis escueta, por favor, me decían. Siempre me decía un profesor. Siempre pocas palabras. Sí, sí, me acuerdo que me decía eso. Pero bueno, pero no por eso, en cuanto al fútbol, ya sabemos lo que pueden dar los chicos del club, aún más potenciados por continuidades como la de Fede Fattori, que bueno, incluso en la voz del Cholite Palmieri decía lo que significa la continuidad de Fede para los chicos que hacen sus primeras armas, e incluso los que ya la vienen peleando hace tiempo. Así que en realidad en eso se va a basar la actuación de Chicago en este torneo y lo que pueda llegar a ser, porque en definitiva, como lo dijo Fede Fattori, se va a tratar mucho del amor propio para combatir contra presupuestos que son mucho mayores. Me encantó esa frase. El amor propio nos va a hacer competir de igual o igual con los de mayor presupuesto. Así es. La verdad que me encantó. Para tu idiota. Nos vamos yendo, yo me quiero quedar tranquilo, realmente estoy, desde que me levanté hoy a la mañana estoy muy contento, muy contento, realmente porque me he enterado de una información que me ha alegrado el día, realmente me ha alegrado el día y creo que puede cambiar la historia de Chicago, realmente. Yo también. Me enteré que la agrupación Proyecto Centenario le donó 3.000 pesos al boxeo, pero la verdad estoy sobrepasado de alegría, realmente me supera. Yo creo que la emoción del programa solamente puede tapar lo que me he enterado hoy que la agrupación Centenario ha donado 3.000 pesos para el boxeo y encima lo publicaron. Muy bien, la verdad, felicitaciones a la gente de Proyecto Centenario que ha donado 3.000 pesos a la gente de boxeo. Y reitero, 11.400 pesos para las placas de hockey también, para hacer su campo de juego de césped sintético como merece la gente de hockey. Nosotros nos estamos yendo, mañana estaremos 8.30 a 9 para el arranque de reserva, la pretemporada de reserva en el Polideportivo, métanse en esto de Chicago, en Twitter, arroba cascamarini1, o en Facebook, Carlos Marini, en todas esas tres formas de redes sociales, tendrán todas las imágenes, videos, alguna que otra declaración de reserva de 8.30 a 9 en el Polideportivo, ahí estaremos para el conjunto de Diego Vera, para bancar a Diego Vera, que lo bancamos, y por supuesto después a las 10 de la mañana estaremos en el estadio para acompañar al conjunto de Facundo de Arguello, que mañana arranca una pretemporada con un equipo escueto, con incorporaciones como dijo Juan Pablo, y tiene razón, con un equipo gasolero si le quiere poner otro nombre o otro objetivo, pero ahí estaremos como siempre acompañando. Y el domingo, y estaremos aquí como siempre para contarles todo, a una semana menos ya, para el arranque del campeonato, ya con el fixture establecido, ya con los rivales de Chicago, sabiendo cuántos viajes vamos a tener que tener en esta temporada, el domingo lo contamos a partir de las 20, como siempre por aquí, por AM1290 o por www.radiointeractiva1290.com. A todos, muchísimas gracias, chau. Compartir un vino, compartir una emoción, llenar cualquier estadio, tragarse a algún dolor, vivir el verde y negro como una religión. Esto es Chicago, esto es Chicago, esto es Chicago.